Bienvenidos al canal de audionovelas por Izefox de 9 vidas. Título. Recojo una emperatriz todos los meses. Capítulo 201 Incluso si estoy herido, no eres alguien con quien puedas meterte. Viejo, si quieres destruir al pueblo serpiente, aún tienes que pasar la prueba de este rey. Cuando los ojos de la estatua del hombre serpiente se iluminaron, una voz fría también resonó en el vacío. El siguiente momento. Cuando sonó un rugido, una aterradora silueta de una pitón devoradora de cielo se elevó hacia el cielo desde la estatua de serpiente humana. Cuando las garras gigantes del lobo celestial rompieron la cortina de luz protectora y fotografiaron ferozmente la ciudad serpiente Tien. El fantasma de la pitón devoradora de cielo también rugió y corrió hacia adelante. Enseguida. El rugido sacudió al mundo como una tormenta, y Mulín y otros arrojaron sangre en la reacción, pero cada uno de sus rostros mostró una expresión de éstasis. La reina, ha vuelto. Silbido. Casi cuando Mulín y los demás mostraron éstasis en sus rostros, la tormenta llenó el cielo y cayó como un tsunami. Mientras el vacío frente a la estatua del hombre serpiente se rompía como pedazos de papel. Una tiene un rostro hermoso, una expresión fría y una corona en la cabeza. La armadura interior roja envolvió al orgulloso gigante, y la mujer rodeada por llamas de ocho colores salió de la grieta en el vacío en este momento. Al mismo tiempo que apareció esta figura, el aterrador poder sagrado se extendió por todo el mundo en un instante. La tormenta de energía que barría el cielo parecía estar congelada en el vacío por una fuerza invisible. Cuando esta figura levantó la mano, la tormenta de energía retrocedió en un instante y se dirigió directamente hacia el emperador sirio. Esta escena. Esto hizo que las pupilas del emperador sirio se encogieran bruscamente y gritó de incredulidad. Eres la medusa de esta generación de gente serpiente. ¿Cómo es esto posible? Tu nivel de cultivo, es en realidad más alto que el de este emperador. En palabras de horror e incredulidad. El emperador lobo celestial también explotó en cultivo, y el poder del lobo celestial inmediatamente barrió el vacío, aniquilando la tormenta de energía. Las terribles consecuencias. Esto provocó que muchos soldados de Siria se retiraran y algunos incluso arrojaron una bocanada de sangre. Afortunadamente esto fue solo la consecuencia. Si fueran golpeados por esta ola de tormenta de energía, probablemente sufrirían muchas bajas. El emperador sirio seguía mirando a la reina medusa con ojos temblorosos. Ese es Kayan que vino de la ciudad de Liu Yun. Entrando al quinto nivel del santo. Este tipo de fluctuación de cultivo de infarto era mucho más poderosa que él. No está la reina medusa de la generación de la tribu serpiente solo en el noveno nivel del cielo y el reino humano. Porque está ahora en el quinto nivel de santidad. Kayan no habló cuando escuchó esto, solo estaba reprimiendo la reacción en su cuerpo. Esta vez en retirada. Originalmente había refinado la llama del dragón demonio de escamas púrpuras, pero en el último momento, se estaba preparando para ingresar al sexto nivel del santo. Inesperadamente, en el momento crítico, recibió un mensaje de la tribu serpiente. Esto la confundió e inmediatamente interrumpió el avance, lo que también le provocó una reacción violenta. Más tarde, para llegar antes a la gente de las serpientes, incluso utilizó técnicas secretas para sobrecargar el viaje, lo que una vez más agravó la reacción y las lesiones en sus meridianos. Incluso ahora mismo. Antes de que alguien llegara a Tien Serpent City. Sintiendo el poder mágico del emperador Siries bombardeando la ciudad serpiente, solo pudo usar el método secreto de la sangre para atraer la estatua del hombre serpiente desde el aire. Aunque salvó al grupo de Tien Snake City en un momento crítico, su reacción y sus lesiones en los meridianos empeoraron nuevamente. Entonces. Si no se pueden reprimir las reacciones violentas y las lesiones, la próxima situación será trágica. No, aunque esta fluctuación de cultivo es muy poderosa, parece muy superficial y caótica. Tú, fuiste golpeado fuerte. Cuando Kayan movilizó su cultivo para suprimir las heridas y la reacción violenta, el emperador Tianlan también notó que algo andaba mal con Kayan. Su rostro se volvió un poco extasiado. Ja ja ja, si estuvieras en tu apogeo, tal vez no tuviera más remedio que retirarme. Pero ahora que estás herido, no puedes culparme. Casi tan pronto como terminó las dos últimas frases, una luz fría brilló en los ojos del emperador Sirio, y al momento siguiente desapareció del carro. Inmediatamente después. Es como teletransportarse al espacio. El espacio a la izquierda de Kayan explotó en ese momento, y el emperador Sirio golpeó a Kayan con un puñetazo incomparable. Esta escena. Las pupilas de Kayan se encogieron ligeramente y la intención asesina se elevó hacia el cielo en ese momento, extendiéndose mientras las llamas de ocho colores ardían. Kayan levantó la mano para bloquear el golpe del emperador Lobo Celestial, y su pierna derecha se extendió en un instante, golpeando el cuerpo del emperador Lobo Celestial de inmediato. El espacio con un radio de cientos de pies explotó y colapsó instantáneamente, y la devastadora tormenta arrasó nuevamente. A pesar de que el emperador Tianlan usó su codo para bloquear la patada de látigo de Kayan, todo su cuerpo aún salió volando como una bala de cañón. Pasó por el camino. Los soldados de la legión Siries que fueron golpeados y afectados, así como el Siries debajo de ellos, fueron arrojados a una niebla de sangre. Maldita sea, en realidad todavía tienes tanta fuerza. Al ser rechazado por el movimiento de Kayan, el emperador Tianlan estabilizó la energía y la sangre crecientes en su cuerpo, y todo su cuerpo estalló en una luz plateada deslumbrante. Un aterrador fantasma de Siries apareció detrás de él en un instante. Pero tu ataque no me dañó gravemente, lo que significa que ahora estás al final de tus fuerzas. Mientras las palabras resonaban. El emperador Sirio agarró el vacío con su mano derecha y el espacio de repente se retorció y agrietó. En este momento también apareció en su mano un largo cuchillo de luna creciente grabado con patrones de lobo. Espada del arco de la luna de Sirio. Esta es el arma sagrada natal que él personalmente construyó y cultivó. Está a solo un paso de ser ascendido al nivel sagrado de grado medio. Él no lo cree. Después de sacrificar su arma sagrada, todavía no pudo hacerle nada a un guerrero santo de quinto nivel herido. Siries es las de luna de sangre. Mientras el emperador Siries gritaba en su corazón, la sombra de Siries detrás de él rugió y una ronda de sangre residual sangrienta también apareció en el cielo. Cuando la intención asesina y el aura maligna llenaron el vacío, el emperador Tianlan levantó la mano y cortó el humo colorido. La luna de sangre se abalanzó con el fantasma de Siries, y en un instante se convirtió en una luz de espada de mil pies y cortó violentamente. Incluso si este rey está herido, no puedes provocarlo. Al ver al emperador Siries desatar un movimiento tan aterrador, no hubo pánico en los ojos de Kayan, pero un escalofrío aún más penetrante fluyó en sus ojos. Mientras las palabras resonaban. El aterrador poder del cultivo desapareció como una tormenta, las alas del dios del viento de la llama roja se extendieron desde su espalda y las dos pitones devoradoras de cielo rugieron hacia el cielo. Todos colapsaron en el vacío. Cuando la aterradora llama de ocho colores atravesó el vacío, Kayan la agarró con su mano derecha y apareció la espada negra de llama roja. Un brillo de espada que era mucho más aterrador que la espada del lobo de la luna de sangre irradiaba por todo el mundo como un gigante sorprendente en este momento. Luego, con un impulso incomparable, atacó al emperador del cielo y la tierra. Auge. Abajo, las pupilas de Mulin y otros se encogieron bruscamente, y cuando la cortina de luz protectora de la formación serpiente celestial se iluminó nuevamente, los dos poderes mágicos chocaron como meteoros. El rugido era como el rugido del cielo, casi temblando en un radio de 100 millas. El cielo sobre Tien Serpent City parecía que se acercaba el fin. Dondequiera que miraras, el vacío se hizo añicos y tormentas interminables azotaron el cielo y la tierra. La luz de la espada golpeada por el emperador sirio explotó con humo de colores en el acto. La devastadora reacción hizo que la sangre brotara de la boca del emperador Tianlan, y miró a Kayan con horror. Imposible. Obviamente estás herido, porque sigue siendo tan fuerte. En el eco de las palabras. Aunque la luz de espada ardiente de ocho colores que Xiaaiyan cortó estaba muy debilitada en este momento, todavía atacó al emperador siries. Esto hizo que se erizaran los pelos del cuerpo del emperador sirio y condensó una esencia protectora del cuerpo alrededor de su cuerpo. Auge. En otro rugido. El emperador sirio fue abierto en el pecho, y la sangre sagrada inmediatamente cayó del vacío, y todo su cuerpo cayó sobre el palacio del carro. El carro Tianlan casi fue desguasado en el acto, y el rey lobo que tiraba del carro dejó escapar un grito de tristeza. Esta escena. Las pupilas de muchos soldados de siries casi explotaron, y Mulín y otros debajo mostraron expresiones de éstasis. Ciertamente. Emouz Chen, que estaba sentado con las piernas cruzadas sobre el ataúd ensangrentado detrás de la legión siries, abrió los ojos cerrados en este momento. Capítulo 202 Siguiente. Déjelo en manos del joven maestro. Reina, derrotó al emperador sirio. Al observar la situación de la batalla en el vacío, Mulín y otros parecían estaciados y no pudieron evitar querer vitorear. Pero antes de que pudieran gritar, también resonó una voz fría. No esperaba que la tribu de las serpientes en el desierto sin fin diera a luz a un hombre fuerte que entrara al reino sagrado. Es realmente sorprendente. Después de que sonó esta voz. Un poder sagrado más aterrador que el emperador sirio barrió el mundo en este momento. El mundo entero casi se oscureció y la figura de Emouz Chen desapareció encima del ataúd. Luego, como un fantasma, apareció frente a cientos de pies de humo colorido. La reina medusa, que rompió los grilletes de su línea de sangre, incluso posee tres tesoros de nivel santo. Después de mirar a Kayan con sus brillantes ojos verdes, Emouz Chen también mostró una expresión de interés en su rostro. Es posible que, hayas adquirido la herencia del clan pitón tragadora de cielo en la región oriental. La gente de las serpientes ha estado luchando en el desierto sin fin durante miles de años. A excepción de los fuertes que emergieron del reino sagrado al principio, la línea de sangre de la pitón devoradora del cielo se volvió más delgada más tarde. Casi no existe una reina medusa que pueda romper los grilletes de su línea de sangre y volver al reino santo. Pero. Hace más de 300 años, el linaje de la generación anterior, la reina medusa, experimentó un atavismo. La reina medusa, cuyo talento y poder de combate superan a los de cualquier generación, es también la candidata más prometedora de la tribu serpiente para abrirse paso hacia el reino sagrado en tantos años. Es una pena. Antes de que el oponente pudiera atravesar el reino santo, fue destruido debido al emperador sirio. Inesperadamente, esta generación de la reina medusa rompió los grilletes de la sangre, y sus talentos parecían ser incluso mejores que los de la generación anterior. En cuanto a la pregunta de Emo Uschen, Kayan la ignoró en este momento, todavía instando a su cultivo a reprimir locamente las heridas y la reacción. Pero después de la pelea de ahora. Las heridas en los meridianos de su cuerpo volvieron a empeorar y el poder del fuego animal que no había sido completamente refinado se movía aleatoriamente en sus extremidades. Esto hizo que su rostro se pusiera más pálido y su aura se volviera más desordenada. Este anciano te da dos opciones. El primero es. Súmete a la familia en San Emo, déjame plantar el sello de esclava y convertirme en mi mujer. En segundo lugar, déjame matarte y convertir tu cadáver en un títere de cadáver para disfrutarlo lentamente. Te daré tres respiraciones de tiempo para pensar en ello y debes pensar con claridad en tu respuesta. Al mirar la hermosa figura frente a él, Emo Uschen tenía una mirada lujuriosa en sus ojos. Aunque la reina medusa frente a ella se ha transformado completamente en una forma humana, no puede ser más emocionante jugar con ella como con la marioneta de serpiente que entrenó. Pero al menos tiene sangre de pitón, así que no debería ser tan malo. Maldita sea, no puedo aguantar más. Tan pronto como Emo Uschen terminó de hablar, el rostro de Xia Aiyan mostró un destello de sangre y todas las heridas y reacciones violentas en su cuerpo explotaron. El aura de cultivo se volvió caótica en este momento, y una bocanada de sangre brotó en este momento. Oportunidad Cuando Emo Uschen vio lo que estaba sucediendo frente a él, una luz fría brilló en sus ojos. Aunque solo había tomado un respiro en este momento, aún así tomó medidas sin dudarlo. Los hombres fuertes en el reino sagrado luchan. A menudo, un defecto clave puede determinar el resultado de una batalla. Ahora la lesión de la reina medusa se devolverá si no aprovecha esta oportunidad para actuar. Entonces estos más de mil años realmente se han vivido en perros. Auge Casi tan pronto como Emo Uschen salió corriendo, el vacío frente a Kayan se derrumbó. La figura de Emo Uschen se acercaba como un fantasma, y una pitón gigante del color de la tinta se condensaba entre sus manos levantadas. Inmediatamente bombardeó el humo colorido. La expresión de Kayan también cambió cuando vio a Emo Uschen hablando como si se estuviera tirando un pedo y atacándola directamente en este momento. Movilizando locamente el cultivo caótico dentro del cuerpo, las alas del dios del viento de la llama roja se cruzaron y cerraron instantáneamente. Envolviendo todo su cuerpo dentro. Casi en este momento. El puñetazo de Emo Uschen también golpeó las alas del dios del viento de la llama roja, y un rugido ensordecedor resonó en todo el mundo en este momento. El espacio alrededor de Kayan explotó en pedazos y su cuerpo quedó impresionado por el golpe de Emo Uschen. Aunque el golpe fue bloqueado por las alas del dios del viento de la llama roja, el impacto aterrador y la fuerza del contragolpe aún hicieron hervir la sangre de Kayan. Las heridas y la reacción en su cuerpo ya no pudieron reprimirse en este momento. Esto hizo que el rostro de Kayan palideciera y la sangre brotara de su boca nuevamente. Cuando Emo Uschen vio que el golpe realmente no golpeó seriamente a Cia Aiyan, una sonrisa feroz apareció en sus labios y la persiguió como un fantasma. Ya que no estás dispuesto a rendirte, déjame convertirte en un títere de cadáver y te crearé lentamente cuando tenga tiempo en el futuro. En eco de estas palabras, Emo Uschen explotó su cultivo al extremo. La extraña esencia verdadera de color verde oscuro se condensó en la mano derecha y luego, como un águila cazando una presa, instantáneamente agarró el pecho de Kayan. Reina. Al ver esa escena en el vacío, las pupilas de Mulín y los demás se encogieron violentamente, con una expresión de desesperación en sus rostros. Inesperadamente, había una persona tan aterradora y poderosa detrás del emperador Tianlan. El poder de un santo tan aterrador solo es más fuerte que el de la reina. Ahora está aprovechando la herida de la reina para atacar. ¿Cómo puede la reina resistir un ataque tan feroz y decisivo? ¿Cómo te atreves a lastimarla? Justo cuando Mulín y otros parecían desesperados, los ojos de Sia A y Yan mostraban locura y planeaban dañar sus meridianos para forzar su cultivo. Una voz fría y furiosa explotó en el vacío como un trueno. Estallido. Casi al mismo tiempo que las palabras resonaron, el cielo sobre la ciudad serpiente Tian de repente se distorsionó y un carro de dragón mágico de dos cabezas salió corriendo. El vacío frente a Sia A y Yan explotó en este momento. Un títere de cadáver, cubierto de cabello colorido y de aproximadamente un pie de altura, también salió corriendo del vacío roto. Sin ningún poder mágico, levantó la mano y golpeó directamente. Las garras de Emo Uschen chocaron entre sí. Auge. Acompañado de un rugido ensordecedor. El brazo de Emo Uschen emitió un crujido como frijoles fritos, y los huesos y la carne de todo el brazo se rompieron y explotaron en este momento. Esto hizo que Emo Uschen dejara escapar un grito estridente y su figura quedó impresionada como una muñeca en este momento. En medio del impacto de la tormenta, Kayan escuchó esta voz. La locura en sus ojos desapareció instantáneamente y una sonrisa apareció en sus labios. El joven maestro, de hecho está aquí. Todavía estaba tan ansiosa que parecía que su posición en la mente de la otra parte era más importante de lo que imaginaba. Cuando este pensamiento cayó. Kayan solo sintió su cuerpo volar hacia atrás y un par de manos grandes abrazaron suavemente su cintura. Cuando las alas del dios del viento de la llama roja se retrajeron, todo su cuerpo no cayó en un abrazo familiar y cálido en este momento. Mirando ese hermoso rostro, Kayan sonrió felizmente en este momento. Lo siento, llegó tarde. Al mirar el rostro de Kayan tan pálido como el papel, todavía había un rastro de sangre en la comisura de su boca. Xiauchen miró a la otra parte con ojos angustiados y gentiles, y luego levantó la mano para limpiar suavemente la sangre de la comisura de la boca de Kayan. Hijo. Kayan se sintió dulce en su corazón cuando escuchó esto y estuvo a punto de decir que estaba bien. Xiauchen levantó la mano y apretó los labios. Que descanses bien y luego, déjalo en manos del joven maestro. Después de decir esto en voz baja, Xiauchen inmediatamente emitió un comando de reparación al sistema. Con un destello de luz blanca. Después de gastar 120.000 puntos, las heridas de Kayan volvieron a su estado original. Xiauchen sostuvo a Kayan y cayó sobre el carro del dragón demonio de dos cabezas, y luego levantó la cabeza para mirar a Emouzchen en la distancia, con una luz fría y cruel en sus ojos. Dios desciende. Cuando los sonidos de estas dos palabras cayeron, Xiauchen cerró lentamente los ojos y cayó en los brazos de Xia Aiyan. Emouzchen nunca pensó en eso. Su experiencia de ser brutalmente torturado antes de su muerte también comenzó después de que cayeron estas dos palabras. Capítulo 203 Justo ahora. ¿Con qué mano la lastimaste? Cadáver, marioneta cadáver. Un títere cadáver que ha entrado en el noveno nivel de santidad. Sintiendo que su brazo derecho se convirtió en espuma de sangre, el rostro de Emouzchen estaba lleno de horror en este momento, y miró el títere cadáver frente a él con una expresión de horror extremo. Un títere cadáver que ha entrado en el noveno nivel de santidad. Aunque hay algunos en Ensanmouism, solo hay dos. Pero esos dos títeres de cadáveres no fueron refinados por la familia Mou, sino por los generales de Corp Sancester. Si la familia Emou no hubiera llegado a un momento crítico de vida o muerte, los dos títeres de cadáveres habrían estado durmiendo. De lo contrario. Con la ayuda de estos dos títeres cadáveres, será el más fuerte de las tres familias ocultas. No es la familia Don Juan Huo, sino la familia Ensanmoist. Entonces. Entre los monstruos zombies actualmente controlados por los moistas en Ensan, los más fuertes solo han alcanzado el octavo nivel del santo. Pero frente a mí. En realidad, ha aparecido un títere de cadáver que ha alcanzado el noveno nivel de santidad. Podría ser que este títere de cadáver también sea obra del general ancestro del cadáver. Escapar. Mientras los pensamientos en su mente cambiaban, Emou Shien no continuó pensando profundamente. El pensamiento que me viene a la mente es salir vivo de aquí primero. Casi tan pronto como se le ocurrió la idea. Emou Shien desató su cultivo sin dudarlo, giró el vacío y se dirigió hacia el ataúd ensangrentado. Pero también en este momento. Con el uso del método de descenso divino, la verdadera conciencia espiritual de Xiao Chen también descendió directamente al mar de conciencia del cadáver de los no muertos de los cinco elementos. Cuando el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos se congeló ligeramente, sus ojos se cerraron y luego se abrieron de nuevo. Los ojos color sangre que originalmente eran solo un poco espirituales de repente revelaron una luz fría y cruel de humanidad. La mujer que lastimó a mi joven maestro. Todavía quieres irte. Mirando a Emou Shien desapareciendo en el vacío retorcido, el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos. No, sería más razonable que Xiao Chen fuera el elegido en este momento. Las roncas palabras de Xiao Chen resonaron en el vacío, y movilizó el poder de los cinco elementos no muertos dentro de la marioneta de cadáver de los cinco elementos no muertos. Enseguida. El vacío circundante también explotó y la figura de Xiao Chen desapareció como un fantasma. Justo cuando el cuerpo de Emou Shien estaba a punto de acercarse al enorme ataúd color sangre, Xiao Chen lo sacó con fuerza del espacio en el vacío. Ese poder incomparable hizo que el rostro de Emou Shien palideciera y la sangre brotara de su boca nuevamente. ¿Quién es el maestro? Mayor. Soy Emou Shien, el séptimo anciano de la familia Emou Nensan. Me gustaría agradecerle, Mayor. Sintiendo la brecha de fuerza con el títere de cadáver no muerto de los cinco elementos, Emou Shien suplicó clemencia presa del pánico. Pero aún no había terminado. El vacío frente a él se hizo añicos nuevamente, los ojos de Xiao Chen brillaron con una luz cruel y golpeó a Emou Shien directamente en el pecho izquierdo. Auge. Con un rugido sordo, el pecho izquierdo de Emou Shien fue destrozado como una sandía por este golpe. Los muñones quedaron esparcidos en el vacío junto con la sangre, lo que provocó que Emou Shien dejara escapar un grito estridente. Aplastar. Un completo aplastamiento. Al enfrentarse a este títere de cadáver mutado con el cultivo del noveno nivel de santidad, la verdadera conciencia espiritual de Xiao Chen todavía está controlando el cuerpo en este momento. El poder de lucha que se puede desatar. A excepción de Liu Wuxian, la persona más fuerte cuyo nivel de cultivo ha caído, casi no hay forma de que las personas fuertes por debajo del nivel de rey santo compitan con él. Entonces, incluso si Emou Shien ha practicado durante miles de años, enfrentándose a un monstruo tramposo como Xiao Chen, solo puede ser devastado sin poder resistir. Hermana Kayan, estás tan feliz. Mirando el vacío en la distancia, Xiao Chen controló el títere del cadáver de los cinco elementos no muertos y rompió la mitad del cuerpo de Emou Shien con un solo golpe. Murón Qingzue, Bai Su Xin y otros estaban junto a Kayan uno por uno. Miró la escena a lo lejos. Luego miró a Xiao Chen, que tenía los ojos cerrados en los brazos de Kayan. No solo no se sentían en lo más mínimo sangrientos o insoportables. En cambio, dijeron todos con envidia. Al ver a Kayan herido, el joven maestro se volvió muy cruel. Obviamente podía matar al oponente de un solo golpe, pero para darle a Kayan un respiro, tuvo la amabilidad de dejar que el oponente viviera un poco más. Si se lesionan en el futuro, el joven maestro estará muy loco. Entonces toda su vida vale la pena, incluso si mueren. Después de que Kayan escuchó las palabras de Murón Qingzue y otros, miró la brutal escena que se desarrollaba en la distancia. Luego miró al hombre en sus brazos, que parecía tan tranquilo como dormir después de cerrar los ojos. Aunque Kayan no dijo ninguna palabra, la sonrisa feliz en la comisura de su boca no había desaparecido desde ahora hasta ahora. Los ojos que miró a Xiao Chen se volvieron cada vez más cariñosos. Cuando todas las chicas sintieron envidia, los ojos de Kayan se nublaron. Emou Shien recibió un fuerte puñetazo de Xiao Chen unas cuantas veces más, y los golpes evitaron sus partes vitales, evitando que muriera repentinamente en el acto. Una escena tan cruel y extrema conmocionó a los soldados de Siries supervivientes de los alrededores, así como al emperador Siries gravemente herido que acababa de subir del palacio del carro. Todos quedaron estupefactos. Un hombre poderoso que había alcanzado el quinto nivel de santidad en realidad fue tratado como un trozo de carne y tratado brutalmente. Este títere de cadáver con cabello colorido es realmente aterrador. Incluso tenía la misma cordura que un ser humano, lo que simplemente rompió su cognición. Sin embargo, el emperador Sirio y otros no tuvieron tiempo para pensar en eso en este momento. Cuando vio a Emou Shien siendo torturado tan miserablemente, el emperador Siries envió un mensaje a sus subordinados para que dieran una orden. El grupo de personas siguió retrocediendo con cautela, preparándose para aprovechar esta oportunidad para escapar de este lugar primero. Justo ahora. ¿Con qué mano la lastimaste? Pero cuando el emperador Tianlan y otros se movieron lentamente, temieron atraer la atención de Xiao Chen. Xiao Chen pellizcó el cuello de Emou Shien, miró el cuerpo ensangrentado de la otra persona y preguntó con voz ronca. Dicho. Al ver el cuerpo roto de Emou Shien, Xiao Chen mostró una pizca de crueldad en sus ojos. Lo olvidé, no tienes extremidades. Dicho esto, Xiao Chen inmediatamente emitió un comando de reparación al sistema y un estallido de luz blanca brilló en este momento. Esta es la perversión del sistema. Siempre que sea donde esté la verdadera conciencia espiritual de Xiao Chen, independientemente de si el cuerpo es su cuerpo original o no, aún puede usar las funciones del sistema. Después de gastar cientos de miles de puntos, el cuerpo de Emou Shien se recuperó instantáneamente como antes. Esta escena. No solo Emou Shien quedó atónito. También hizo que el emperador Lobo Celestial y otros que miraban a Xiao Chen no muy lejos mientras se retiraban lentamente, así como los muchos hombres fuertes de la tribu serpiente en la ciudad Serpiente Celestial. Todos estaban confundidos en este momento. Golpeó a la otra persona hasta convertirla en un cerdo humano y ahora curó el cuerpo de la otra persona en un instante. Este tipo de método creador es la habilidad que debería tener un títere de cadáver. Tú, quieres torturarme y matarme. Después de sentir sus extremidades nuevamente, las pupilas de Emou Shien se expandieron rápidamente, casi reventando las cuencas de sus ojos. El siguiente momento. Había un indicio de locura en sus ojos, y una ola de poder del alma sagrada estalló inmediatamente hacia Xiao Chen. La debilidad del títere del cadáver es que el mar de conciencia entre las cejas no es lo suficientemente fuerte y el poder del alma es relativamente débil. Si el alma de este cadáver títere pudiera resultar gravemente dañada, entonces podría tener esperanzas de escapar. Pero cuando su ola de poder del alma santa estalló, casi no hubo reacción en los ojos de Xiao Chen. Era como si el objetivo del ataque del alma santa de Emou Shien no fuera él. Lo siento, mi alma, no está en este cuerpo. Y si quieres borrar la verdadera conciencia espiritual de este joven maestro, debes destruir el mar de conciencia y el alma remanente de este maestro de cadáveres en un instante. Después de decir estas dos frases. Los ojos de Xiao Chen se posaron en el brazo derecho de Emou Shien y su mano izquierda agarró directamente la muñeca derecha del oponente. Justo ahora. Fue esta mano la que la lastimó. Dicho esto, antes de que Emou Shien pudiera responder algo, una ola de poder nigromántico de cinco elementos se derramó sobre él. Esto hizo que el brazo se torciera como si estuviera torcido y también hizo que Emou Shien dejara escapar un grito extremadamente estridente. Maldito chico, la familia en San Emou nunca te dejará ir. Cuando estas odiosas palabras resonaron en el mundo, Emou Shien irrumpió en cultivo locamente y formó un sello con la otra mano. Despierta inmediatamente a las cinco pitones venenosas que duermen en el enorme ataúd color sangre. Capítulo 204 Esto significa. La reina tiene un nombre afuera. Auge. Después de que Emou Shien despertó a la pitón de cinco venenos, el enorme ataúd color sangre también se sacudió violentamente. Una aura aún más aterradora que la de Emou Shien surgió repentinamente de este sangriento ataúd gigante. Las cadenas grabadas con runas en el exterior también colapsaron del ataúd ensangrentado en este momento. Inmediatamente después. El tablero del ataúd del sangriento ataúd gigante se abrió con una fuerza enorme. Hay tres cabezas en una cabeza y todo el cuerpo es de color verde oscuro. La feroz pitón gigante, compusto todavía fluyendo de su cabeza, también salió corriendo de este sangriento ataúd gigante. El aura cruel y venenosa desapareció como una tormenta, provocando que las expresiones del emperador sirio y otros cambiaran drásticamente. En cuanto a Xiao Shien, ni siquiera miró la apariencia de la pitón de cinco venenos. Simplemente miró a Emou Shien con ojos fríos. Es hora de que salgas a la carretera. Cuando cayó el sonido de esta palabra, Xiao Shien no continuó matando a la otra parte, sino que atravesó el pecho de la otra parte con una mano. Ja ja ja, ¿crees que este anciano morirá tan fácilmente? Sintiendo que le perforaban el corazón y que la fuerza vital de su cuerpo se agotaba rápidamente, Emou Shien rugió con una expresión feroz. Incluso si este anciano se convierte en un monstruo hoy, todavía tendrás que pagar un alto precio. Alma de sangre. Transferencia. En las últimas palabras, un estallido de sangre brotó del cuerpo de Emou Shien y el resto de su cuerpo fue quemado en este momento. Luego se convirtió en una corriente de luz y se hundió en el cuerpo de las cinco pitones títeres del cielo venenosas, lo que provocó que las cinco pitones títeres del cielo venenosas dejaran escapar un rugido. Un estallido de extraña luz roja y verde también surgió de su cuerpo, y su aura de cultivo comenzó a aumentar locamente en ese momento. En un abrir y cerrar de ojos, pasó del sexto nivel de santidad al séptimo nivel de santidad. Incluso se eleva a una velocidad aterradora. Sacrificio de sangre para fusionarte con el líder del cadáver. Es interesante. Al ver los restos de Emou Shien convertidos en cenizas, Xiao Shien agitó su mano para guardar el anillo de Emou Shien y se volvió para mirar a la pitón de cinco venenos. Es verdaderamente digno de ser un hombre poderoso en Saint-Trelm, una de las tres grandes familias ocultas en Eastern Westland. Existe tal método. Sin embargo, frente a la fuerza absoluta, todos los medios son en vano. Rugido. Justo después de que la pitón venenosa de las cinco marionetas celestiales llegara al séptimo nivel de santidad, pensé que la otra parte iba a atacar a Xiao Shien, pero inesperadamente, estalló en el vacío con un rugido. Quiero deslizarme en el vacío y escapar. Esta escena. Al caer en los ojos de Xiao Shien, un rastro de burla apareció en sus ojos, e inmediatamente pisó el vacío y destrozó el espacio. Después de que se implementó el Demon's Shadowly Step, toda la persona parecía teletransportarse. Apareciendo detrás de la pitón venenosa de las cinco marionetas celestiales, agarró la cola de serpiente del oponente y lo sacó del vacío. Luego, como agitando un látigo gigante, Shattering Void azotó hacia el Emperador Sirius y otros. No. Mayor, perdóname. Ver colapsar el vacío que se avecina. El enorme cuerpo de las cinco pitones venenosas del Sky Puppet fue arrojado hacia ellos, y el Emperador Sirius y otros quedaron asustados hasta el punto de morir. Pero antes de que el Emperador Sirius terminara su rugido, el espacio circundante explotó y colapsó, y muchos soldados de Sirius explotaron en una niebla de sangre. El Emperador Sirius estaba restringido y bloqueado en el vacío y no pudo romper su cultivo para esquivarlo. La figura chocó con la cabeza de las cinco pitones venenosas, la camisa del Emperador se hizo añicos instantáneamente y una nube de niebla de sangre explotó de su cuerpo. Su cuerpo, que ya estaba gravemente herido, fue destrozado en ese momento. Incluso el alma santa. En esta aterradora explosión de energía, fue despedazado en el acto y cayó una generación de emperadores. Después de acabar con el Emperador Sirio y otros. El impulso de Xiao Chen no se redujo en absoluto, balanceando el cuerpo de las cinco pitones venenosas de la marioneta celestial y estrellándolas contra el desierto de abajo. Con un rugido, el desierto era como un tsunami, salpicando miles de pies de olas de arena en ese momento. El suelo en un radio de 10 millas temblaba violentamente. ¡Qué escena tan brutal! Al ver a Mulín flotando en el aire y a muchos otros hombres poderosos, todos sintieron un escalofrío. ¿Qué es la crueldad? ¿Qué es la invencibilidad? En el pasado, eran relativamente vagos acerca de esta idea, pero ahora finalmente pueden tener una comprensión intuitiva. Eres tan fuerte como puedes ser. Pero todavía puedo aplastarte. Y, incluso si usas tu carta de triunfo, aún quedarás completamente aplastado. Aunque no fueron ellos quienes tomaron medidas en este momento, las caras de Mulín y los demás se pusieron rojas de emoción. Después de todo, estos malditos tipos simplemente lastimaron a su reina. Solo. Esa voz acaba de decir que la reina es su mujer. Esto significa. La reina tiene un hombre afuera. Mientras Mulín y otros pensaban en ello. Las cinco pitones venenosas de la marioneta celestial fueron arrojadas salvajemente al suelo por Xiao Chen, y las palabras resentidas de Emou Chen también salieron de las cinco pitones venenosas de la marioneta celestial. Maldito chico, hay un reino rey santo fuerte detrás de nuestra familia en San Emou. Si no te detienes, incluso si hay un títere cadáver que ha alcanzado el noveno nivel de santidad para controlarte, eventualmente morirás en manos del ancestro cadáver. En esta voz rencorosa. La pitón venenosa de las cinco marionetas celestiales rugió y un aterrador poder no muerto brotó de su cuerpo. En este momento, se cortó la cola y instantáneamente quedó fuera del control de Xiao Chen. Y mientras se derrumba el vacío. Las escamas eran como miles de espadas, con un fuerte aura venenosa y corrosiva, y cayeron hacia Xiao Chen en un instante. Y que si hay un rey santo a mis espaldas. Quiero que mueras hoy, así que debes ir al infierno y arrepentirte. Al escuchar las odiosas palabras de Emou Chen y el aterrador golpe frente a él, los ojos de Xiao Chen mostraron desdén. En la reverberación de la voz. Xiao Chen controló la marioneta de cadáver no muerto de los cinco elementos y la agarró, y la lanza Sura de los cinco elementos apareció en su mano en un instante. El siguiente momento. Después de que el poder de los cinco elementos de la muerte fue inyectado en la lanza Sura, Xiao Chen simplemente levantó la mano y agitó ligeramente la lanza. No hay operaciones sofisticadas. Solo una luz de lanza de cinco elementos atravesó el cielo y la tierra, y las escamas de las cinco pitones venenosas en el cielo se hicieron añicos. En un abrir y cerrar de ojos, la luz de la lanza alcanzó a las cinco pitones venenosas de la marioneta celestial, dividiendo a la bestia gigante y el alma santa de Emou Chen en dos pedazos desde el medio. Los dos ni siquiera gritaron y murieron por completo en ese momento. Esta escena. Kayan y los demás, así como Mulín y los demás, parecieron sorprendidos. El hombre fuerte que entró en el reino sagrado cayó. Esto es algo que rara vez se ve entre las siete dinastías del yermo oriental. Inesperadamente, tres hombres poderosos que entraron al reino sagrado cayeron hoy en el desierto sin fin. Después de que Xiao Chen mató a las cinco pitones venenosas y a Emou Chen, guardó el cuerpo de las cinco pitones venenosas con un gesto de su mano. Luego limpia el campo de batalla. Después de recuperar los muñones y anillos del emperador sirio y los soldados de sirio, ni siquiera los restos del carro de sirio se salvaron, y luego la verdadera conciencia espiritual regresó al cuerpo principal. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, Xiao Chen también se despertó de los brazos de Kayan. Tan pronto como abro los ojos. Vio a Kayan mirándolo con ojos ardientes y felices. Esta mirada de lobo lo avergonzó un poco. ¿Qué pasa? Es este joven maestro. Después de ser observado por un rato, Xiao Chen tosió secamente. Pero antes de que Xiao Chen pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Xia Aiyan. Deja de hablar y bésame. Cuando estas palabras cayeron, antes de que Xiao Chen pudiera reaccionar, Kayan sostuvo la cara de Xiao Chen. Luego la besó muy bruscamente. Esta escena. Los ojos de Xiao Chen no solo se abrieron como platos, sino que Murón Kingsue y otros también quedaron atónitos. Incluso Mulín y los demás, que tuvieron el coraje de acercarse desde Tien Serpent City, quedaron todos estupefactos en este momento. Audiolibro realizado por Ize Fox de Nueve Vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 205, Su Majestad, me pregunto si usted. Puede reparar el alma restante. ¿Qué carajo, qué carajo. La reina, en realidad está besando a la fuerza a un hombre humano. Al mirar el carro del dragón de dos cabezas, rodeado de muchas mujeres deslumbrantes, Kayan parecía una mujer lujuriosa. Besó a Xiao Chen de manera muy desinteresada y con fuerza, sin importarle si había alguien allí. Esta escena. Simplemente rompió la fría imagen de la reina medusa en sus corazones. Mulín y otros sintieron que su visión del mundo se había derrumbado. Una reina majestuosa. ¿Cómo puedes ser tan desenfrenado y descuidado con tu rostro en público? Oh, qué dulce. No pude evitarlo más. Mi corazón latía salvajemente, mi cuerpo se calentaba y mis piernas temblaban. Al verlos a los dos tan apasionados y desinteresados, Murón Kingsue y otros casi lloraron de envidia. Los ojos de Xiao Meyer se llenaron de olas primaverales y deseaba poder decir algo en el acto. Es tan dulce y tan delicioso. Mucho tiempo. Después de que su estado de ánimo se calmó un poco, Kayan soltó a regañadientes a Xiao Chen. Señor, después de que haya arreglado las cosas en Tien Serpent City, esta noche, definitivamente lo recompensaré bien. Después de decir esto, Kayan se dio la vuelta. Al mirar a Mulín y a los demás, su expresión se volvió majestuosa e indiferente. Nosotros, conocemos a la reina. Al ver a la reina medusa volver a sus habituales ojos fríos, Mulín y otros temblaron y rápidamente se inclinaron en el vacío. Esta mirada fría e indiferente es la reina que conocen. Me estás rindiendo homenaje. Al ver que Mulín y otros solo se inclinaron para saludarla, Kayan frunció levemente el ceño y preguntó con cierta insatisfacción. Aunque es bueno respetarla como rey. Pero si Xiao Chen no hubiera llegado a tiempo en este momento, la gente de las serpientes y ella habrían estado en una crisis de vida o muerte. Sin mencionar. Xiao Chen es su hombre ahora y los demás no deben ignorarla. Después de escuchar las palabras de Kayan, Mulín y otros se sorprendieron y miraron hacia Xiao Chen. Solo entonces reaccioné. El hombre frente a mí que la reina podría besar salvajemente debería ser el misterioso hombre fuerte que controlaba el títere del cadáver hace un momento. Este cultivo fluctúa. Maldita sea, porque solo existe el séptimo nivel del Nirvana. Equivocado. Con un aliento de vida tan joven, este hombre humano, no tiene más de 20 años. Se cultivó hasta el séptimo nivel de Nirvana antes de cumplir los 20 años y pudo controlar un títere cadáver que alcanzó el noveno nivel de santidad. ¿Qué clase de monstruo es este? Mientras los pensamientos en su mente cambiaban, Mulín, un sumo sacerdote que había vivido durante más de 400 años. Fue el primero en reaccionar en este momento y rápidamente se inclinó antes Xiao Chen. Mulín, el antiguo sumo sacerdote de la tribu serpiente, conoció al rey. Cuando Mulín tomó la iniciativa al gritar esta llamada, varios otros jefes de la tribu de serpientes lo siguieron. En este momento, todos estaban temblando y rápidamente se inclinaron antes Xiao Chen. Hawu, el líder de la tribu serpiente negra. Shenzhen Tong, el líder de la tribu serpiente negra. Tribu serpiente dragón. Conoce al rey. Al momento siguiente, cuando los ancianos de varias tribus importantes saludaron, las cejas de Kayan se relajaron. Su majestad. En la tribu serpiente, el marido que simboliza a la reina medusa tiene casi el mismo estatus que ella, la reina. Esta es también toda la tribu de las serpientes. La aprobación del marido de la reina medusa. No hay necesidad de ser educado. Al mirar a estos hombres fuertes de la tribu serpiente, Xiao Chen sonrió levemente y respondió. ¿Cómo es la situación de las tribus principales? Después de que Xiao Chen dijo esto, Kayan miró a Tien Snake City y vio que no había nada serio en Tien Snake City. Preguntó en voz baja. Aunque Tien Snake City es el lugar central del clan serpiente, el clan serpiente no es tan pequeño, con una población de decenas de millones. Además de Tien Serpent City, hay otras ocho tribus filiales, cada una con una población de cientos de miles. Estaban dispersos a cientos de millas de distancia de Tien Serpent City en forma de conjunto de bagua. Esto también se puede evitar. Una vez que la gente de la serpiente se encuentre con un desastre, no serán aniquiladas por completo de una vez y es posible que quede algo de herencia de sangre. A excepción de la tribu víbora, otras tribus están bien. Después de escuchar la pregunta de Kayan, Mulín dijo con voz pesada. La tribu víbora fue atacada por un equipo liderado por el emperador sirio, y el oponente también tenía tres hombres poderosos que habían entrado al reino sagrado. No hubo ninguna preparación, por lo que no fue un accidente que fuera destruido. La tribu víbora. Los vengaré. La expresión de Kayan era fría cuando escuchó esto, y miró a lo lejos en dirección al emperador siriés, con una aterradora intención asesina brillando en sus ojos. Aunque el emperador sirio ha caído, esta dinastía todavía existe. Si la familia real de siriés no hubiera sido exterminada, la deuda del clan de las serpientes no se saldaría. Ciertamente. Kayan no pensaría en destruir a la familia real Tianlan ahora. Aunque Xiauchen reparó las heridas en su cuerpo, la energía del fuego de la bestia que aún no había sido refinada todavía estaba reprimida en sus extremidades. Sin mencionar. El emperador Tianlan vino con la gente de la familia Emouen en San para destruir al pueblo serpiente, y Emouzchen y el monstruo zombie con forma de serpiente cayeron en manos de Xiauchen. Esto significa. La familia en San Mouen no se rendirá y puede tender una emboscada en la dinastía Tianlan. Si va sola a destruir a la familia real de siriés, es posible que vuelva a encontrarse con una crisis de vida o muerte. Entonces le causará problemas a Xiauchen. Por lo tanto, después de pensarlo detenidamente, aunque el corazón de Kayan estaba hirviendo con intenciones asesinas, solo pudo resistir el impulso de buscar venganza. Hay expertos en Saint-Gin-Elm detrás de la familia Emouen. En cuanto al asunto de la venganza, saldaremos las cuentas con ellos después de que Ruoxian salga de su reclusión. Sintiendo la feroz intención asesina en el cuerpo de Kayan, Xiauchen la consoló con una voz suave. Reino Rey Santo. Inesperadamente, existe tal cosa en Dong Wan. Actualmente no pueden competir con un hombre fuerte de este nivel y su poder de combate es absolutamente aterrador e inimaginable. A menos que Liu Ruoxian refine el elixir y salga de la reclusión, o que el Five Elements and Dead Corps Papit avance. De lo contrario no tendrán ninguna posibilidad de ganar. Por supuesto, esto último sigue siendo un poco inseguro. Después de todo, no sé qué tan lejos ha llegado la potencia del Reino Rey Santo detrás de la familia Emou en el Reino Rey Santo. Si se apresura a vengarse de los demás, lo más probable es que corra peligro. Por lo tanto, es más seguro esperar hasta que el cultivo de Liu Ruoxian alcance el noveno nivel del Rey Santo antes de destruir la dinastía Tianlan y la familia Emou. Bueno, no seré impulsivo. Kayan asintió cuando escuchó esto y respondió en voz baja. Este tono suave inmediatamente hizo que los ojos de Moulin y los demás se abrieran como platos, con una expresión de incredulidad en sus rostros. Un tono de conversación tan gentil. Excepto que hace más de doscientos años, a ese no le pasó nada y la reina aún no había asumido el cargo. Tuvieron la suerte de escuchar este tono. Pero desde lo que le pasó a ese hombre, la reina se ha cerrado por completo y se ha convertido en sinónimo de crueldad a sangre fría. Inesperadamente, ahora. Oyeron de nuevo la suave voz de la reina. Es una lástima. Si no le pasó nada, el pueblo serpiente, puede que tenga dos hombres fuertes que hayan entrado en el reino sagrado. Pensando en otra mujer de la tribu serpiente que tenía el linaje de la pitón tragadora de cielo, Mulín no pudo evitar sentirse un poco complicado en su corazón. Como sumo sacerdote del pueblo serpiente, ha vivido durante más de cuatrocientos años. Vio crecer a estas dos hermanas. Desafortunadamente, la herencia de la tierra ancestral solo puede permitir que una persona active completamente la línea de sangre de la pitón devoradora de cielo. Como hermana menor, Die. Porque siente que su personaje es demasiado débil para ser la reina y llevar al pueblo serpiente a la gloria. Al final, optó por conocer a su hermana, que ahora es Kayan. Aunque Kayan despertó con éxito el linaje de la pitón devoradora de cielo, también tuvo un final muy trágico. No solo sus huesos se rompieron cuando cayó al abismo de su tierra ancestral, sino que su alma ardió hasta que solo quedó un rayo de alma remanente cuando sacrificó por la fuerza su sangre. No, residual. Alma residual. Con algo de emoción en su corazón, Mulín pareció pensar en algo e inmediatamente miró a Syaucha enfrente a él. Su expresión se volvió un poco nerviosa y expectante en ese momento. Rey. Rey, acabo de ver que puedes reparar los cuerpos de otras personas. Me pregunto si puedes reparar las almas de otras personas. Capítulo 206 ¿Qué dijiste? Mi hermana aún no está muerta. Después de terminar esta frase. La expresión de Mulín se volvió extremadamente nerviosa y las expresiones de los líderes de los clanes de varias otras tribus importantes a su alrededor también cambiaron en este momento. Parece estar asociado con algo. ¿Será que, el sumo sacerdote quiere invitar al rey a ir a ese lugar? El alma del sumo sacerdote fue herida. Después de que Mulín terminó de hablar, Kayan miró y preguntó en un tono algo sorprendido. Pero en su percepción. Aunque el aura de Mulín era un poco débil, no había nada anormal en la fluctuación de su alma. Esto la hizo sentir un poco confundida. No, viejo, solo tengo un poco de curiosidad. El corazón de Mulín tembló cuando escuchó esto, e inmediatamente respondió con nerviosismo. Antes de confirmar si Xiaouchen tenía esta habilidad, no se atrevió a decirle a Kayan la verdad sobre el asunto. Si no. Este es otro golpe para Kayan. Es más, habían ocultado este asunto durante 200 años, en caso de que no hubiera forma de salvar y curar a la hermana del otro. Si Kayan se enoja por esto, no pueden permitírselo. Mientras no se dañe la verdadera conciencia espiritual, yo puedo reparar el cuerpo del alma. Al ver que todo el cuerpo de Mulín temblaba de miedo después de que Kayan preguntara, Xiaouchen también respondió con una leve sonrisa. El cuerpo es el contenedor del alma y el alma es la portadora de la conciencia. Todos los seres vivos. La verdadera conciencia espiritual es la fuente fundamental. Una vez que sea completamente aniquilada, se disipará en el mundo. Ni siquiera el emperador supremo puede resucitarlo. Pero si es un alma remanente, todavía lleva la verdadera conciencia espiritual. Incluso si el cuerpo del alma resulta herido y no puede ser revivido, todavía existe la posibilidad de ser reparado y resucitado. Bajo la premisa de no dañar la conciencia del verdadero espíritu. Después de escuchar la respuesta de Xiaouchen, las cejas de Mulín también se fruncieron y una expresión de melancolía apareció en su viejo rostro. Debido a que son todopoderosos en el reino celestial, sus cuerpos de alma marina de conciencia aún no han experimentado una transformación. Incapaz de percibir. La situación específica de la verdadera conciencia espiritual en las almas de otros seres vivos. Entonces no sé si Dié, es decir, la hermana de la reina Medusa, todavía tiene verdadera conciencia espiritual en su alma remanente. Esto, es un poco difícil de hacer. Tú. Me estás ocultando algo. Al ver que después de que Xiaouchen dijera estas palabras, el rostro de Mulín se volvió melancólico e incierto. Las expresiones de los jefes de varias otras tribus importantes también se volvieron un poco complicadas. Esto hizo que los ojos de Kayan se entrecerraran ligeramente y habló en voz baja. Si Mulín tenía un poco de curiosidad, Xiaouchen tenía esta habilidad. Las expresiones de las otras pocas personas no se volverían tan extrañas y complicadas de repente. Porque si una persona pregunta sobre algo irrelevante, las expresiones de las otras personas instantáneamente se volverán extrañas. Eso prueba una cosa. Todas estas personas conocen el significado detrás de esa persona que hace esta pregunta. Este, es el detalle del que se ha dado cuenta durante sus 200 años en el cargo. Es por eso que Kayan ahora piensa que estas personas le están ocultando algo. No, viejo, solo tengo curiosidad. Después de escuchar las palabras de Kayan, Mulín se puso aún más nervioso, apretó los dientes y fingió estar tranquilo. Es mejor no hablar de cosas que ahora son inciertas. Luego, encontraría la oportunidad de llevar a Xiaouchen a echar un vistazo en secreto. Luego decide si decírselo a la reina o no. Esto es lo más apropiado. Demasiado descuidado. Todavía estaba ansioso en este momento. Debería haber esperado hasta entrar en Tien Snake City y luego encontrar la oportunidad de preguntarle a Xiaouchen en secreto. ¿Por qué preguntó por emoción? ¿Qué persona tan mal hablada? Después de regañarse duramente en su corazón, Mulín se volvió cada vez más culpable en este momento. El sumo sacerdote realmente le está ocultando algo a este rey. Después de ser ascendida al reino santo, las fluctuaciones del alma de algunas personas poderosas en el reino celestial ahora difícilmente pueden escapar a su percepción. Al sentir el caos en el alma de Mulín, era obvio que estaba mintiendo, dijo Kayan con calma. Luego miró a los líderes de los clanes de varias otras tribus. Al sentir las fluctuaciones en las almas de varias otras personas, cada uno de ellos también estaba un poco confundido e inestable. Su voz se volvió un poco fría. Parece que el sumo sacerdote y varios ancianos están al tanto de este asunto, pero yo soy el único que no sabe nada. ¿Es este rey indigno de saber esto, o estás haciendo cosas en secreto que ponen en peligro al pueblo serpiente? Mientras caían las últimas palabras. También se extendió un aliento frío. Las expresiones de Mulín y otros cambiaron. Todos estos viejos conocen los métodos de la reina medusa de esta generación. Quizás fue porque la muerte de su hermana le había asestado un duro golpe. También la hizo sentir insatisfecha con los diversos grilletes de este grupo étnico mientras asumía la gran responsabilidad del pueblo serpiente. Esto hace que la otra parte se vuelva algo extrema y desinteresada. Pero como se lo prometí a mi hermana, tengo que asumir la importante responsabilidad del clan. Así que incluso los ancianos del reino celestial de la tribu serpiente. Una vez que alguien se atreva a desobedecer órdenes, hacerlo en secreto y dañar los intereses del grupo étnico, aún será severamente castigado. No te preocupes, hay algunas cosas. Si no me lo cuentas hoy, algún día lo sabré yo mismo. Al ver los cambios en las expresiones de varias personas, Kayan continuó con calma. Esta frase. Rompiendo por completo las defensas psicológicas de varias personas. Reina, decimos. Los jefes de varias tribus importantes estaban tan asustados que quisieron confesar, pero Mulín finalmente suspiró. Este asunto, déjame hablar de ello. Después de todo, fue el viejo quien sugirió esto en primer lugar. Si la reina quiere culparla más tarde, deje que el viejo cargue con la responsabilidad solo. Mientras hablaba, Mulín parecía haber abierto los grilletes de su corazón y dijo con cierta emoción en su voz en este momento. Cuando Die cayó al abismo de la tierra ancestral, en realidad no murió en el acto. Fuimos nosotros quienes engañamos a la reina. Auge. Aunque lo que dijo Mulín no fue muy alto. Pero como un trueno del cielo, explotó en la mente de Kayan. Las pupilas de Kayan se encogieron violentamente y el aura de cultivo de su cuerpo instantáneamente se volvió caótica. ¿Qué dijiste, sumo sacerdote? Mi hermana aún no está muerta. Demasiado emocionado, Kayan se teletransportó directamente frente a Mulín y agarró a Mulín con una expresión extremadamente emocionada. Ese tipo de poder aterrador. Casi aplastó los hombros de Mulín, y el dolor de repente hizo que el viejo rostro de Mulín se contrajera. Kayan, cálmate primero y déjalo terminar lo que dijo. Después de ver los huesos del hombro de Mulín crujiéndose y su frente sudando frío por el dolor, Xiao Chen apareció inmediatamente junto a Xia Aiyan. Dijo mientras sujetaba la muñeca del oponente. Con el nivel de cultivo de Kayan en el quinto nivel del santo, perdió el control de sus emociones y se escapó violentamente. Incluso una persona fuerte en el reino celestial podría morir aplastada por accidente. Después de escuchar las palabras de Xiao Chen, Kayan también se sintió un poco fuera de control e inmediatamente soltó los hombros de Mulín. Sumo sacerdote, dices. Yo, el rey, escucha. Después de respirar profundamente para calmarse un poco, Kayan dijo con voz temblorosa. Ese día. Para cumplir el deseo de la reina, Die utilizó un método secreto para quemar la vida útil del alma, revertir la línea de sangre y transferir el poder de la línea de sangre a su cuerpo. Cayó al abismo de la tierra ancestral. Haciendo caso omiso del dolor en su hombro, Mulín respiró hondo y contó lo que pasó ese día. Pero ella cayó al abismo de la tierra ancestral y no murió. Todavía quedaba un rayo de vida muy débil. El viejo luego unió fuerzas con varios otros ancianos para usar el poder restante de la línea de sangre de la pitón devoradora de cielo en el charco de sangre de la tierra. En ese momento, por sugerencia del líder de la generación anterior de la tribu víbora, recolectamos la esencia de sangre de otros tipos de monstruos pitón y la introdujimos en el charco de sangre con la esperanza de que tuviera algunos efectos reparadores. Ocurrió un accidente. Aunque reparamos las heridas físicas de Die, el linaje del oponente también mutó y luego se convirtió en una pitón gigante de escamas azules. Y como quería utilizar con fuerza técnicas secretas para transferir el poder de su línea de sangre, Die quemó la mayor parte de su alma antes de caer al abismo de su tierra ancestral. Entonces. Después de que Diezay se transformara en una pitón gigante mutada de escamas verdes, no solo perdió el sentido de la conciencia. Y debido a la hostilidad contenida en la esencia y la sangre de varias pitones, se fue erosionando lentamente y se convirtió en un monstruo sediento de sangre. Normalmente, solo duerme, pero una vez que se despierta, atacará a cualquiera que esté delante de él. Como último recurso, tuvimos que encarcelarla en una cueva subterránea para evitar que escapara y lastimara a otros o fuera perseguida y asesinada. Capítulo 207 Joven maestro, si puede salvar a mi hermana, le serviré junto con ella. Finalizado. Mulín no pudo evitar suspirar. Durante los últimos 200 años, él y los jefes de varias tribus importantes han pensado en secreto en varias formas. Incluso fue a buscar materiales celestiales y tesoros terrenales que pudieran nutrir su alma, pero los recursos y artículos en el desierto sin fin ya eran muy escasos. A excepción de algunos recursos minerales, se puede decir que los materiales espirituales son muy pocos. Por no hablar de los tesoros del cielo y de la tierra que pueden nutrir el alma. No han encontrado ni uno en tantos años, por lo que no han podido despertar la conciencia de la mariposa en todos estos años. Mi hermana, aún no está muerta, eso es genial, esto es realmente genial. Después de escuchar el relato de Mulín sobre el incidente, Kayan no pudo evitar temblar e incluso tenía lágrimas en los ojos. En aquel entonces, vi a mi hermana sacrificar su sangre para despertar su línea de sangre, y luego la vi caer al abismo de la tierra ancestral bajo el impacto del despertar de la línea de sangre y el colapso mental. Al mismo tiempo que su línea de sangre despertaba, su conciencia también entró en coma. Entonces despierta. Luego vio a Mulín y a los jefes de varias tribus importantes entregándole el brazalete de Die con expresiones tristes en sus rostros y diciéndole que la otra parte había muerto. Ese momento. Kayan sintió como si el mundo entero se hubiera derrumbado. Una fuerte culpa y culpabilidad la hicieron cerrarse por completo y convertirse en un rey despiadado y de sangre fría. Durante ese tiempo. Ella no solo bañó de sangre a muchos mercenarios fuertes en el desierto sin fin, sino también a los rebeldes de la tribu serpiente. Toda la persona perdió por completo su sonrisa. Y la muerte de Die. Siempre ha sido una espina en su corazón. Como la mariposa aún no está muerta. Entonces. ¿Por qué me dijiste que la habías incinerado? Kayan levantó la cabeza con una expresión fría cuando su corazón temblaba y sus emociones se volvieron inestables. Como hermana de Die, se ha mantenido en secreto durante 200 años. En los últimos 200 años. Ella ha estado sufriendo culpa y sentimiento de culpa, pero estos tipos siempre han elegido ocultárselo. En ese momento, cuando la reina despertó de su coma, Die ya se había transformado en una pitón gigante de escamas verdes. Pero las fluctuaciones de la vida han sido muy inestables y la muerte completa parece posible en cualquier momento. Además, la tribu serpiente estaba sufriendo problemas internos y externos en ese momento, así que no quería que la reina se distrajera con ella. Entonces sentí que el dolor a largo plazo no era tan bueno como el dolor a corto plazo, así que sugerí ocultar el asunto. Al ver el rostro frío de Kayan, Mulín respondió en voz baja, lo que hizo que Kayan no pudiera evitar apretar los puños. La respiración de su cuerpo también se volvió cada vez más inestable. En el mes siguiente, las fluctuaciones de la vida de Die se estabilizaron y la reina parecía haber emergido de las sombras. Bajo el liderazgo de la reina, el pueblo serpiente está comenzando a mostrar algunas tendencias de mejora. Para no distraer a la reina, y debido a la situación especial de Die, básicamente no hay esperanza de recuperarse nuevamente. Entonces. Entonces ustedes me han estado ocultando esto durante 200 años. Kayan se hizo cargo de las palabras con una voz fría, como si estuviera a punto de explotar por completo. Pero. Cuando Xiauchen puso su mano sobre su hombro, la ira de Kayan desapareció en un instante y su estado de ánimo volvió lentamente a un estado de calma. Aunque me ocultaste esto durante 200 años, salvaste a Die de todos modos. No tengo derecho a desahogar mi ira contigo. Estas dos frases cayeron. Inmediatamente, Mulín y varios ancianos miraron asombrados. La reina realmente dijo, que no tenía derecho a desahogar su ira contra ellos. Escuchaste mal. Cada uno de ellos estaba preparado para ser golpeado por Kayan, pero no esperaban que esta reina pudiera reprimir su ira. Maestro, si puedes salvar a mi hermana, te serviré junto con ella. Cuando Mulín y otros parecían atónitos, Kayan de repente se dio la vuelta y miró a Xiauchen, con la voz temblorosa en ese momento. Esta frase. Mulín y otros quedaron atónitos al instante. Obviamente, no podía creer que palabras tan inmorales salieran de la boca de la reina. Tonto, ¿de qué estás hablando? Incluso si no hay condiciones adicionales, el joven maestro hará todo lo posible para curar a tu hermana. Al escuchar las repentinas y extravagantes palabras de Kayan, Xiauchen inmediatamente se rió y luego habló en voz baja. Primero ve a ver a tu hermana. Espero que la situación no sea tan mala. Después de que las palabras cayeron. Kayan miró a Mulín, quien se apresuró a decir en este momento. Como teníamos miedo de que la reina se diera cuenta, no la encarcelamos en Tien Serpent City, sino bajo una cueva de un barranco a 100 millas de distancia. Después de decir eso, Mulín respiró hondo, miró en una dirección y luego dijo en voz baja. Reina, rey, por favor síganme. Tan pronto como las palabras cayeron, Mulín estaba a punto de comenzar a cultivar y prepararse para liderar el camino, pero fue interrumpido por Xiauchen. Es demasiado lento volar hasta allí. Por favor, indique la dirección y la distancia aproximada, y haremos un carro e iremos directamente allí. Por sugerencia de Xiauchen. Un grupo de personas abordó el carro del dragón mágico de dos cabezas, luego de determinar la dirección y la distancia aproximada. Xiauchen quemó directamente el cristal espiritual para saltar al espacio. En cuanto a los ancianos de las otras tribus principales, se quedaron en la serpiente celestial para establecer a los miembros de su tribu. Pronto. El grupo de personas apareció en la pared de roca de un barranco y luego, bajo la guía de Mulín, el grupo llegó al fondo de la pared de roca. Luego siguió un enorme pasillo y llegó a una enorme puerta de piedra. Aquí, es donde vive la mariposa. Porque en los últimos 200 años, su fuerza ha mejorado constantemente y ahora ha alcanzado el octavo nivel del cielo y del ser humano. Entonces, para atraparla, el anciano y varios ancianos también gastaron mucho dinero para convertir esta cueva en una prisión al nivel del cielo. Al mirar la enorme puerta de piedra con runas inscritas frente a él, Mulín dijo de repente con emoción. Aunque la mariposa después de la mutación del linaje no tiene espiritualidad ni conciencia, su propia fuerza se puede mejorar de forma independiente. Más de 200 años. Elevar su nivel de cultivo al octavo nivel del cielo y el reino humano es suficiente para ver cuán aterradora es la línea de sangre del oponente. Después de decir esto, Mulín no siguió diciendo tonterías. Formó un sello con ambas manos y entró por la puerta de piedra. Toda la puerta de piedra se abrió con un rugido y el grupo de personas entró en la cueva. En cuanto a Kayan, la reina, su corazón temblaba cada vez que daba un paso. ¿Por qué está en esta cueva? Sintió un aura de sangre extremadamente amable, que hizo que su sangre y su alma palpitaran fuertemente. Aunque este aliento es un poco mezclado, de hecho es. El aliento de una mariposa. Rugido. Justo cuando un grupo de personas entró en un pasaje y entró en una enorme cueva, se escuchó un rugido desde el interior de la cueva. El siguiente momento. Acompañada por el sonido de las cadenas sonando, apareció una pitón gigante de escamas verdes con un tamaño de cuerpo de casi 3 metros, con la cabeza encerrada en un anillo transversal y conectada a cadenas. En este momento, también se abalanzaron hacia Xiao Chen y su grupo. Sin embargo, la pitón gigante de escamas verdes acababa de acercarse al pasaje y las cadenas de repente se tensaron en ese momento. Restringe fuertemente a este grandullón. La pitón gigante de escamas verdes siguió rugiendo y el aterrador poder demoníaco brotó de su cuerpo, haciendo temblar toda la cueva. Muere. Realmente eres tú. Al ver la feroz pitón de escamas verdes frente a ella, Callan no pudo controlar sus emociones en este momento. Destrozó directamente la barrera de formación frente a él, ignoró la aterradora tormenta demoníaca que lo rodeaba y abrazó a la pitón gigante de escamas verdes frente a él. Y al ser abrazado por Callan. La pitón gigante de escamas verdes de repente se puso rígida, como si sintiera algo en ese momento. Los ojos escarlatas originales. Hubo un destello de luz que luchaba. Esta escena. Moulin inmediatamente mostró una pizca de sorpresa. Porque después de que Die se convirtiera en una pitón gigante mutada de escamas verdes, mientras estuviera despierta, cualquiera que se acercara a ella sería atacado locamente. Incluso si usaran su método secreto único para domesticar serpientes, no tendría ningún efecto en esta pitón gigante de escamas verdes. Pero ahora. Esta pitón gigante mutante de escamas verdes se calmó lentamente después de ser abrazada por la reina en el acto. Podría ser que. Butterfly todavía esté consciente. Capítulo 208 Si tengo la oportunidad, puedo probarlo. Si él no se mueve, es todo un pedo. Cuando Moulin se sorprendió, Xiao Chen utilizó directamente la función de identificación. La información básica sobre esta pitón de escamas verdes también surgió ante sus ojos. Una pitón mutó del linaje de la pitón devoradora de cielo, cuya conciencia cayó en un sueño profundo debido al daño en su alma. Actualmente, el alma remanente ha sido erosionada por la hostilidad y la verdadera conciencia espiritual no se puede despertar por completo. Si el alma remanente puede repararse e integrarse en el tesoro del alma, existe la esperanza de que se pueda despertar la verdadera conciencia espiritual dormida. Si el alma remanente es completamente erosionada y disipada por la hostilidad, se convertirá en un monstruo inconsciente. Cuando surgieron estos datos, los ojos de Xiao Chen no pudieron evitar iluminarse. Kayan también recuperó el sentido en este momento, rápidamente soltó a la pitón gigante frente a ella, se dio la vuelta y miró a Xiao Chen con nerviosismo. Señor, mi hermana. Todavía puede salvarse. Nerviosismo, temblores, anticipación, miedo, palabras llenas de emociones complejas resonaron en la cueva en ese momento. También hizo que el corazón de Kayan latiera violentamente. No está tan mal. Al ver la mirada temblorosa en los ojos de Kayan, Xiao Chen no presumió en este momento e inmediatamente dijo con una leve sonrisa. Aunque el alma de tu hermana está gravemente dañada, afortunadamente llegamos a tiempo. Mientras la repare y la trate, debería poder despertar. En el estado del alma restante de la mariposa. Si hubieran llegado unos años más tarde, tal vez las almas restantes se habrían disipado por completo. Para entonces. Sin el portador, la verdadera conciencia espiritual también se disipará junto con él. Incluso si viene el emperador supremo, no hay forma de que pueda salvar a la otra parte. Mi hermana, todavía puede ser salvada. Después de escuchar la respuesta segura de Xiao Chen, la roca en el corazón de Kayan cayó en este momento y no pudo evitar derramar lágrimas en los ojos. Hijo, tengo suerte de tenerte. Mi hermana y yo. Seremos tuyos por el resto de nuestras vidas. Mirando el hermoso rostro frente a ella, Kayan dijo con los ojos borrosos. No importa si Dia está curado o no, si tiene la idea de comprometerse con ella o no. Definitivamente convencerá a la otra parte para que sirva a Xiao Chen con ella. ¿Por qué bajo este mundo? El único hombre que puede encontrar agradable a la vista y digno de su hermana es el hombre que le gusta. Como dice el refrán, las buenas noticias no llegan a los de afuera. En lugar de dejar que otros arruinen a su hermana, sería mejor servir a Xiao Chen con ella, de esa manera todo sería divertido. Ejem, tratemos a tu hermana primero. Escuchar las sencillas palabras de Kayan. A pesar de que Xiao Chen era de piel dura, inevitablemente estaba un poco avergonzado en este momento y, por supuesto, todavía estaba un poco emocionado. Ya ha experimentado las atrocidades de cinco bellezas de pelo blanco, así como las nueve colas de la muerte enredadas por un par de hermanas zorras. Pero nunca se ha probado el método especial de cultivo de hielo y fuego de las hermanas medusa. Si tienes oportunidad, pruébalo. Si no se mueve, es todo un pedo. Después de decir esto. Xiao Chen miró la pitón gigante de escamas verdes y su expresión no pudo evitar volverse un poco extraña en este momento. Esta cuñada aún no se ha despertado. Nunca pensé ni en mis sueños más locos que mi hermana me había traicionado. Sin embargo, al observar esta apariencia feroz, es realmente difícil interesarse. Espero que esta cuñada sea tan hermosa como su hermana después de que se transforme. De lo contrario, incluso si es un fanático de las pitones, sentirá que el arma es inútil. Durante el giro de los pensamientos. Xiao Chen se acercó lentamente a la pitón gigante de escamas verdes, pero antes de que pudiera acercarse a él. La pitón gigante de escamas verdes pareció ser estimulada. En este momento, dejó escapar un rugido bajo y la energía demoníaca en su cuerpo también se extendió y explotó. Incluso abrió la boca ensangrentada y quiso tragarse a Xiao Chen directamente. Muere, no seas grosero. Al ver una reacción tan grande de la pitón gigante de escamas verdes, Kayan se detuvo rápidamente frente a la pitón gigante de escamas verdes. Luego presionó suavemente la enorme cabeza del oponente y todas las cadenas colapsaron en ese momento. El aterrador poder de convertirse en santo. Kayan aprisionó directamente a la pitón de escamas verdes en el vacío, y luego Kayan se dio la vuelta y le dijo a Xiao Chen. Señor, es hora de empezar. Xiao Chen asintió cuando escuchó esto. Luego sacó un fragmento de la flor capturadora de almas del espíritu demoníaco del espacio del sistema, lo reparó en un material espiritual de nivel santo de bajo grado y luego sacó la flor capturadora de almas del espíritu demoníaco con un movimiento de su mano. Después de arrancar algunos pétalos, los presionó sobre la cabeza de la pitón. Las flores de la flor que toma el alma del espíritu demoníaco contienen poder del alma puro. Si se fusiona con el mar de conciencia del oponente, se puede combinar con el alma restante de la mariposa para repararlo. No solo puede proteger la verdadera conciencia espiritual del oponente para que no sea erosionada por la hostilidad, sino que también puede restaurar una cierta cantidad de poder del alma después de que se repara el alma del oponente. Ciertamente. Esta situación solo se aplica al estado del alma residual, y el cuerpo del alma completo no puede sintetizarse ni repararse de esta manera. Ding. El sistema ha deducido 80.000 puntos y está reparando el cuerpo del alma para 10 síntesis. Ding. El sistema ha restado 38.000 puntos y está sintetizando todos los vasos sanguíneos del cuerpo de la mariposa. Ding. El sistema ha deducido 800.000 puntos y está actualizando la línea de sangre de pitón devoradora de cielo mutada para 10. En el destello de los ojos. Al ver que quedaban más de 3.8 millones de puntos, Xiao Chen emitió directamente tres instrucciones al sistema de una sola vez. Dado que esta es la hermana de Kayan, también es su futura cuñada e incluso su futura mujer. Xiao Chen gastó mucho dinero en este momento, gastando directamente casi un millón de puntos para mejorar el linaje del oponente al nivel de rey santo. Espero que la otra parte pueda aprovechar esta oportunidad para alcanzar el nivel de santidad. De todos modos, durante este viaje a la tribu serpiente, ganó muchos trofeos de combate. Incluso hay varios recursos y elementos recolectados de la ciudad imperial de Dakian. Mientras estos recursos se recuperen y se conviertan en puntos, sus puntos sin duda superarán fácilmente la marca de los 10 millones. Entonces lo siguiente. Xiao Chen no solo necesita mejorar sus poderes mágicos, sino que también todas las mujeres que lo rodean deben mejorar. Cuando cayeron las indicaciones del sistema, la deslumbrante luz blanca brilló tres veces seguidas. Todas las almas restantes en el mar de la conciencia de las mariposas fueron reparadas en este momento. El poder del alma también continuó aumentando a una velocidad exagerada en este momento porque estaba integrado en los pétalos de la flor cautivadora del alma del espíritu demoníaco. Incluso el poder de la línea de sangre moteada en el cuerpo, bajo la síntesis y mejora del sistema, se ha transformado en la línea de sangre de la pitón devoradora de cielo mutada a nivel de rey sagrado. Desde una perspectiva de nivel. Aunque su línea de sangre no es tan pura como la de Kayan, es un poco más fuerte que la de su oponente. Y con la fusión y mejora del linaje, una devastadora ola de energía demoníaca también estalló en el cuerpo de la pitón de escamas azules. Esto hizo que el nivel de cultivo del oponente se disparara. Una fuerza devoradora aterradora, como una tormenta que azota, inmediatamente barrió toda la cueva. Al ver esto, Xiao Chen rápidamente sacó una pila de cristales espirituales, los aplastó hasta convertirlos en una vasta energía espiritual y fue tragado continuamente por la pitón gigante de escamas verdes. ¡Qué escena tan horrible! Hizo que toda la cueva temblara violentamente y también hizo que Mulín, Michel Jiu y otros parecieran horrorizados. Está esto, a punto de abrirse paso hacia el reino sagrado. Casi tan pronto como los pensamientos de varias personas llegaron a su fin. El nivel de cultivo de la pitón gigante de escamas verdes se abrió paso hasta el noveno nivel del cielo y los seres humanos, y en este momento, también lanzó un impacto en el nivel de santidad. Y a medida que la línea de sangre de la pitón devoradora de cielo dentro del cuerpo muta y mejora, alguna herencia escondida en lo profundo de la línea de sangre desaparece constantemente en el mar de la conciencia en este momento. Esto provocó que la conciencia de Dedie, que había estado dormida durante mucho tiempo, se despertara gradualmente de la oscuridad en medio de las violentas vibraciones en el cuerpo de su alma. Los ojos originalmente escarlatas gradualmente se volvieron espirituales en este momento. Inmediatamente después. Con un abrir y cerrar de ojos. Cuando la pitón gigante de escamas azules volvió a enfocar su visión, vio un rostro muy familiar flotando frente a sus ojos, con lágrimas brillando de emoción en su rostro. Una voz suave y etérea también salió de la boca de la pitón gigante de escamas azules. Hermana. Hermana. Capítulo 209, que está tratando de hacer este rey para ayudar a su reina a crecer así. Al mirar este hermoso rostro, parece muy familiar, pero también un poco extraño. Dien no estuvo seguro por un momento. Porque ella recuerda. Su hermana debería tener la forma de un hombre serpiente, pero la persona frente a ella tiene piernas humanas. Pero esta conexión de sangre tan amable sin duda demuestra que se trata de su hermana biológica. Es solo la otra persona. ¿Cómo podía verse tan pequeño y tan emocionado que parecía estar a punto de llorar? No están realizando una evaluación del linaje en su tierra ancestral. Obviamente, su hermana resultó gravemente herida en ese momento, pero usó un método secreto para quemar su alma y transferir su sangre por la fuerza a la otra parte. ¿Por qué sigue viva ahora? No, porque su cuerpo, se convirtió en una pitón gigante. Con varias dudas pasando por su mente, Die vio su enorme cuerpo en este momento, y toda la pitón estaba asustada en ese momento. Casi quería gritar. Incluso sintió el poder demoníaco surgiendo dentro de su cuerpo, que era incontables veces más aterrador de lo que nunca había sido. Die estaba completamente confundido. Cálmate, condensa tu energía y consolida tu mente. De acuerdo con el método de herencia de la línea de sangre en tu mente, condensa tu cultivo para ingresar al nivel sagrado y luego controla tu cultivo para sobrevivir a la tribulación del trueno del cielo y la tierra. Por todo lo demás, después de que atravieses el reino y sobrevivas a la tribulación del trueno, mi hermana naturalmente te explicará todo. Al escuchar la voz familiar de la hermana de Die, Kayan casi pierde la guardia en ese momento. Pero ella todavía resistió el impulso de correr hacia él y abrazarlo. En cambio, enfatizó con voz seria. Ella también tiene el linaje de la pitón devoradora de cielo y ha sobrevivido con éxito a la tribulación del trueno. Es muy consciente de la situación de Die en este momento. Ahora qué tiene que hacer la mariposa. Primero es controlar el propio poder y seguir el método de la herencia de sangre para abrirse paso hacia el reino sagrado. Sólo así será posible. Sólo si no desperdiciamos la oportunidad que brinda esta promoción de línea de sangre será posible sobrevivir a la prueba de la catástrofe. Cargar hacia el reino sagrado. Superar la tribulación del trueno del cielo y la tierra. Después de escuchar las palabras de Kayan, Die estaba aún más confundido en ese momento. Cuando aceptaron la evaluación de la herencia del linaje ancestral, su nivel de cultivo sólo había alcanzado el noveno nivel de Suan Suan. Ahora de repente. Está a punto de abrirse paso hacia el reino sagrado. Sin embargo, a pesar de que estaba extremadamente conmocionada y desconcertada en ese momento, Die no fue tan estúpida como para seguir preguntando por la verdad. Inmediatamente sus pensamientos se hundieron en su cuerpo y comenzó a controlar locamente el poder del cultivo. Porque antes de ingresar a la tierra ancestral para la evaluación de la herencia del linaje, ella también era una persona fuerte en el reino Tongsuan que había estado practicando durante 70 u 80 años. Entonces, si quieres controlar este nivel de cultivo vertiginoso en este momento, aunque todavía es un poco desacostumbrado, no es imposible. Además en su mente. La herencia del linaje del clan Skyshoyo Wimpaitan continúa fluyendo, lo que también hace que Die se sienta más cómodo que antes controlando su cultivo. Con el tiempo. El aura de cultivo que exudaba la pitón gigante de escamas verdes se volvió cada vez más aterradora, y en menos de medio cuarto de hora alcanzó la cima del noveno nivel del cielo y el reino humano. Pero Butterfly lo es en este momento. Se puede considerar que apenas controló este nivel de cultivo, y luego siguió el método de herencia en su mente y lanzó un impacto hacia el nivel de santidad. Rugido. Acompañado de un rugido. Una luz oscura de ocho colores surgió del cuerpo de la mariposa, y la sombra de una feroz pitón devoradora de cielo de ocho colores también apareció detrás de la pitón gigante de escamas azules. Inmediatamente después. La sombra de la pitón devoradora de cielo de ocho colores y la pitón gigante de escamas azules se superpusieron y fusionaron entre sí, y luego se convirtieron en una corriente de luz y atravesaron la cueva del muro de piedra. El aura de cultivo de Die se abrió paso por completo hasta el primer nivel de santidad y, en este momento, el mundo entero escuchó un rugido sordo. Y toda la cueva con muro de piedra comenzó a colapsar. Salgamos. Aunque puede superarlo fácilmente, Die es diferente a ella. La verdadera conciencia espiritual del oponente ha estado dormida durante estos años, y los años de verdadero cultivo son sólo antes del reino Tongzuan. Se puede decir que el cultivo y la comprensión a nivel del cielo y del reino humano están casi en blanco. A pesar de la herencia provocada por el despertar de su línea de sangre, todavía no pudo evitar sentirse preocupada en este momento. No te preocupes. He mejorado la calidad de su línea de sangre al nivel de rey santo. Ella no perderá ante tu hermana en términos de nivel de línea de sangre. Aunque mi cultivo y comprensión pueden no ser tan buenos como los tuyos, tengo la herencia de sangre y la memoria para respaldarlo. Esta ola de catástrofe del trueno, ella sufrirá algo de dolor como máximo, pero su vida no estará en peligro. Al escuchar la nerviosa pregunta de Kayan, Xiauchen sólo pudo consolarlo con una sonrisa. Si el nivel de la línea de sangre sólo se actualiza al nivel de Saint-Trelm, la memoria de herencia de la línea de sangre no se despierta por completo. La tribulación de esa mariposa puede ser muy peligrosa esta vez. Pero Xiauchen elevó el nivel de línea de sangre del oponente al mejor nivel del rey santo de una sola vez. Con el apoyo de una base tan sólida, mientras la calamidad del trueno no sea un castigo divino, no debería poder matar al oponente. Mejorar la calidad de tu línea de sangre, al mejor nivel del rey santo. Mulín a un lado. Después de escuchar la conversación entre Xiauchen y Xia Aiyan, casi se desmaya del miedo y su cuerpo no pudo evitar temblar. Como sumo sacerdote del pueblo serpiente. Naturalmente, sabemos que por encima del reino santo, hay un reino rey santo más poderoso. Siempre que la calidad de la sangre alcance el nivel del rey santo, siempre que el oponente no sufra ningún accidente en el futuro. Si tienes suficientes recursos para practicar, es completamente posible llegar al reino rey santo. ¿Quién es este rey? Puedes realmente mejorar el linaje de la reina y la mariposa al nivel máximo de rey santo. No es de extrañar que la reina tuviera un accidente y estuviera involucrada en la turbulencia espacial. Después de regresar a la tribu serpiente, no solo su nivel de cultivo no cayó en picado, sino que pudo pasar fácilmente al quinto nivel de santidad. Resulta que todos conocieron a este noble hombre, el rey. Pero. ¿Por qué un hombre tan extraño con habilidades extraordinarias vendría a ayudar a su reina a crecer? ¿Qué está planeando la otra parte? Después de pensar en esto, Mulín pensó profundamente. No tienes que tener envidia. El joven maestro, también te ayudará a mejorar tus talentos. Al ver a Murón Kingzue, Xiaomaier y otros, miraron a Die, que estaba pasando por la tribulación con envidia. Xiauchen lo consoló con una leve sonrisa. Esto hizo que Xiaomaier, Michel Jiu y otros parecieran sorprendidos. En realidad. Después de escuchar las palabras de Xiauchen, Xiaomaier parecía extasiada y luego abrazó felizmente el brazo de Xiauchen. Entonces, hermano Xiauchen, ¿puedo ser como ella y aumentar mi talento al reino sagrado de una sola vez? Después de escuchar las audaces palabras de Xiaomaier, Xiauchen no solo respondió con impotencia. ¿Cómo es posible? La razón por la que puede avanzar tan pronto como mejora es porque ha estado practicando inconscientemente durante los últimos 200 años y ha acumulado un cultivo lo suficientemente fuerte en su cuerpo. Además, mi familia tiene una herencia de linaje especial, por lo que puedo lograr avances de una sola vez. Incluso si tu talento alcanza el nivel del rey santo, aunque tu nivel de cultivo puede mejorarse, no podrás llegar al cielo de repente. Estas palabras disiparon la idea de que Xiaomaier y otros tomaran atajos. Xiauchen, por aburrimiento, también comenzó a reciclar y contar recursos. Y Mulín a un lado. Al ver a Xiaomaier abrazando el brazo de Xiauchen, incluso llamó a Xiauchen su hermano menor con mucho cariño. La reina en realidad se mostró indiferente, como si se hubiera acostumbrado o incluso no le importara en absoluto. Esta situación, solo lo hizo parecer estúpido. ¿Cuál es la identidad de esta mujer humana cuyo nivel de cultivo está solo en el nivel del orificio espiritual? ¿Cómo te atreves a actuar tan coquetamente delante de la reina, dejando claro que estás teniendo una aventura con el rey? La reina. Ni siquiera está celosa. Loca, la reina no solo tiene un hombre afuera, sino que también está dispuesta a compartirlo con otras mujeres. ¿Es esta realmente la reina de su tribu de serpientes? Capítulo 210 No importa el precio, la familia real debe hacerse buena amiga del pueblo serpiente. El otro lado. Después de que Dí atravesó el reino sagrado y atravesó la tribulación del trueno del cielo y la tierra, Xiauchen estaba contando y recuperando el botín. Sede de la cámara de comercio de Siyun. Cuando el vacío se rompió nuevamente, emergió la figura de Huang Huang. ¡Jajaja! ¿Dónde está el joven maestro? Quiero invitarlo a regresar al palacio, organizar un gran banquete y entretenerlo durante un mes. Mientras las palabras resonaban con risas, Huang Huang miró hacia la habitación lateral. Cuando descubrió que no había rastro de Xiauchen, una expresión de asombro apareció de repente en su rostro. ¿Dónde está la gente? Al no ver a Xiauchen y a los demás, Huang Huang solo pudo concentrarse en Xiaikang, Xiailing y otros. Algo le pasó a la gente de las serpientes. El joven maestro se apresuró a solucionarlo. Escuche las palabras de Huang Huang. Xiaikang también sintió la terrible sensación de opresión sobre la otra parte y respondió inconscientemente. Gente serpiente. El joven maestro todavía está relacionado con la tribu serpiente. Huang Huang Wen se sorprendió de repente y habló con urgencia. Dime todo lo que sabes claramente. Para saber. Desde el establecimiento de la dinastía Daqian, fue para gobernar este territorio. El fundador de la familia real. Conduzca directamente a la gente de las serpientes al desierto sin fin y prohíba estrictamente que la gente de las serpientes entre al territorio humano. Para. Solo quiero que la gente de las serpientes proteja esta tierra árida en el desierto sin fin y sirva como zona de amortiguamiento entre la dinastía Siries y la dinastía Daqian. Por lo tanto. El pueblo serpiente no solo odia a la dinastía Tianlan, sino que también tiene muchos rencores con la familia real Daqian. Si Xiauchen tuviera algo que ver con la gente de las serpientes, no estaría en problemas la familia real Daqian. Al escuchar esto, Xiaikang y otros solo pudieron explicar. Cuéntales todo lo que saben. La reina Medusa. Es la mujer del joven maestro y ha llegado al reino sagrado. Después de escuchar a Xiaikang y otros describir todo, las pupilas de Huang Huang se encogieron ligeramente en este momento. Durante este tiempo. El Valle Fenian y el Palacio Senan fueron destruidos uno tras otro, lo que lo sorprendió como emperador. Al mismo tiempo, también quería descubrir quién era el verdadero culpable detrás de escena. Ahora, después de escuchar la historia de Xiaikang, ya tenía la respuesta en su corazón. A continuación, no importa el precio, la familia real debe hacerse buena amiga del pueblo serpiente. Con los pensamientos en su mente cayendo, Huang Huang tomó una decisión en este momento. Inmediatamente después. Sus ojos se posaron en una mujer vestida de púrpura. Al mirar esta figura familiar, Huang Huang de repente suspiró con emoción. Mi cultivo ha llegado al primer nivel de su andan y también he despertado cierto rasgo. Señorita Zailing, debe haber sido curada por el joven maestro, ¿verdad? Después de estas dos frases cayeron. Los rostros de Xi Can, Xi Xuan y otros cambiaron ligeramente, pero Huang Huang aún notó la presencia de Zailing. Podría ser. La otra parte aún no se ha rendido con Zailing. Bueno, gracias al joven maestro Xiao, el dantian de Zailing ha sido completamente reparado ahora y también ha despertado un físico especial. Pero es por eso. Zailing debe cumplir con el juramento anterior. En esta vida, será una esclava y una sirvienta, sirviendo al joven amo. Después de escuchar estas dos palabras de Huang Huang, la expresión de Zailing no cambió y respondió con una voz inusualmente tranquila. Ahora que tiene una relación con Xiao Chen, Huang Huang no volverá a prestarle atención a menos que su cabeza quede atrapada en la puerta. Ja ja ja, el joven maestro tomó medidas, es realmente extraordinario. Puede ser un arreglo de Dios que la señorita Zailing conozca al joven maestro. Simplemente trata lo que pasó en ese entonces como si no hubiera pasado nada y asegúrate de no mencionárselo al joven maestro. Huang Huang no se enojó en absoluto cuando escuchó esto, sino que suplicó con cautela en este momento. Cuando quiso convertir a Zailing en su concubina, no solo le gustó su apariencia y figura, sino también su talento y estatus. Si puedes tomar a Zailing como tu concubina. Con su siguiente método, gradualmente podrá quitarle de sus manos la cámara de comercio de Ziyun. Pero la persistencia de la otra parte más tarde y el juramento que hizo. Al final abandonó la idea. Y ahora. Como fue Xiao Chen quien curó a Zailing, la otra parte también planeó seguir a Xiao Chen. Incluso si tuviera algo de coraje, no se atrevería a codiciar a Zailing nuevamente. Sin mencionar. Como emperador de Dakihan, ahora ha llegado al nivel de Saint-Trelm. ¿Qué tipo de belleza quiere? Por lo tanto, Huang Huang ahora no solo no codicia a Zailing en absoluto, sino que en realidad la evita como una serpiente o un escorpión. Ja ja ja, felicitaciones a mi padre por llegar al reino santo. Nuestra familia real está a punto de resurgir. Justo cuando Xiaikang, Xiailing y otros se sorprendieron al escuchar esto, no esperaban que Huang Huang fuera tan racional y no extrañara a Xiailing en absoluto. Cuando de repente llegó una voz, un grupo de personas entró con arrogancia. ¿Qué escena tan arrogante y dominante? Xiaikang y otros no solo fruncieron el ceño, sino que Huang Huang también se dio la vuelta con una cara fría y una expresión algo cruel. Pero. Después de ver a los visitantes excepto a su hijo mayor, Huang Xiao. Un joven vestido de rojo también entró desde el frente, con una marca de llama entre las cejas. Huang Huang parecía haber pensado en algo y sus pupilas se encogieron en ese momento. Un miembro de la familia Dong Yuan Huo. Solo los miembros principales de la familia Dong Yuan Huo crearían esta marca de llama especial entre sus cejas. Esto simboliza su estatus y poder. Eso sí, todavía no sabe si tiene otras intenciones. Padre, este es el joven maestro Huo Fenmin, un descendiente directo del gran anciano de la familia Dong Yuan Huo. Después de sentir que mi padre había llegado al reino santo, vine aquí especialmente para felicitar. Al ver los ojos de su padre mirando hacia arriba, el corazón de Huang Xiao de repente se congeló y rápidamente le presentó a Huang Huang. Pero antes de que terminara de hablar, fue interrumpido por Huo Fenmin. Eres el emperador Daquian de esta generación. Después de mirar a Huang Huang con indiferencia, Huo Fenmin se puso las manos detrás de la espalda y habló con voz muy tranquila. La dinastía Daquian pertenece a la familia Dong Yuan Huo. Ahora que has llegado al reino santo, estás calificado para convertirte en un adorador de la familia Huo. Y mi tatarabuelo ha alcanzado el octavo nivel de santidad, y también es el anciano más poderoso de la familia Dong Yuan Huo. Entonces, planeo convertirte en un adorador de la familia Huo. De ahora en adelante, seguirás a mi bisabuelo. En cuanto al trono. Deja que este tipo lo controle. Las simples palabras tenían un tono indudable, y después de que resonaron en la habitación, el rostro de Huang Huang instantáneamente se volvió sombrío. Estas pocas palabras. ¿Quieres que renuncie al trono y se convierta en un sirviente de la familia Huo? Cuando Xia y Kang, Xia y Luo y otros vieron lo que estaba sucediendo frente a ellos, se sintieron incómodos en sus corazones. Familia del fuego Dong Yuan. Este es el verdadero gigante de Eastern Westland, y la dinastía es solo una herramienta a sus ojos. El hijo directo de la familia Dong Yuan Huo frente a él no parecía una buena persona, por lo que esperaba no notarlos. Oh, hay dos bellezas de cabello púrpura más. Cuando Huang Huang parecía sombrío. Huo Fen-min también notó a Zai Ling y Ziluo, y levantó una leve sonrisa malvada en la comisura de su boca. Ustedes dos son guapos y están calificados para ser las doncellas de mi señor. Cuando me vaya, por favor regresa conmigo a la casa de Huo. Palabras sencillas. Aunque no se trata de un edicto imperial. Pero como descendiente directo del gran anciano de la familia Dong Yuan Huo, sus palabras son más efectivas que los edictos de algunos emperadores de la dinastía. Lo siento, ellos dos, ya tienen un nombre. Cuando Huo Fen-min terminó de hablar, los ojos de Huang Huang parpadearon por un momento, luego levantó la cabeza y dijo con calma. Además. Debería convertirme en un adorador de la familia Huo, que heredará el trono de Dakihan. Parece que todo esto lo he decidido yo, así que no moleste al señor. Huo. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de Ace Fox of 9 vidas para obtener más contenido. Apoya el contenido con un me gusta para seguir subiendo. Comente los errores encontrados para solucionarlos. Bienvenidos al canal de audionovelas por Ace Fox de 9 vidas. Título. Recojo una emperatriz todos los meses. Capítulo 211 Huo Ling Yi, sinceramente quieres ir en mi contra, ¿verdad? Mientras estas palabras caían. La atmósfera en el ala de repente se volvió pesada. Los rostros de Xi Kan, Zig Zuan y otros no pudieron evitar cambiar. Aparentemente no esperaban que Huang Huang fuera tan valiente en este momento, y no le dieron ninguna cara a este joven maestro de la familia Huo. Huo. Esa es la familia Don Juan Huo. A pesar de que Huang Huang ahora ha llegado al reino santo, la familia real da Qian todavía no tiene nada que temer frente a la familia Don Juan Huo. Padre. Padre. Huang Xiao por un lado palideció de miedo cuando escuchó las palabras de Huang Huang. Este. Pero el nieto más destacado del gran anciano de la familia Huo, su talento en artes marciales incluso ha alcanzado el nivel santo de bajo nivel, y definitivamente podrá abrirse paso hacia el reino sagrado en el futuro. Con solo 26 años, su cultivo ha alcanzado el tercer nivel del Nirvana. Si la familia real de Da Qian va en su contra, me temo que no terminará bien. Interesante, crees, que podrás desafiar a la familia Huo si llegas al nivel del reino santo. Al mirar a Huang Huang frente a él, Huo Fenmin sonrió con indiferencia. La fría voz resonó en la habitación. Un anciano que lo seguía abrió repentinamente los ojos en ese momento. Una coerción extremadamente aterradora envolvió todo el ala en un instante, lo que provocó que las pupilas de Huang Huang se encogieran repentinamente. Esta persona. En realidad también es una persona poderosa en el reino santo. Y su aura es un poco más fuerte que él, y su cultivo debería haber alcanzado el segundo nivel de santidad. Este chico. En realidad, hay un hombre fuerte que ha entrado al reino santo para proteger el camino. La familia Huo le concede gran importancia, no es demasiado. No tengo intención de desafiar a la familia Huo, pero también soy un hombre fuerte en el reino santo. Tiene su propia sangre y dignidad. Aunque la familia imperial Daqian está subordinada a la familia Dongyuan Huo, no cualquiera. Puede mandar a la familia imperial Daqian. La expresión de Huang Huang no cambió mucho cuando escuchó esto, pero se limitó a mirar a Huo Feng Mingdao con calma. Parecía un emperador. Incluso si tiene que pagar una gran cantidad de recursos a la familia Huo cada año, ahora un joven del otro lado quiere montar sobre su cabeza. Es simplemente demasiado. Con su nivel de cultivo actual, si coopera con la suerte de la dinastía, aún tendrá la formación de protección de la ciudad imperial. Incluso si es un hombre fuerte que ha entrado en el tercer nivel de santidad, Huang Huang todavía es capaz de luchar. Entonces quiso echar un vistazo. La familia Huo atacará injustificadamente a la familia real Daqian solo para mimar a un joven. Ja ja ja, como se esperaba del emperador de Daqian, de hecho es un poco valiente. Al ver la actitud inquebrantable de Huang Huang, Huo Feng Ming dijo con una expresión sombría. Puedo darte tres puntos de fideos finos y permitirte convertirte en un adorador de nuestra familia Huo. Esto te está dando una buena fortuna. Pero si eres tan ignorante, no te obligaré. Pero me han cogido cariño a estas dos mujeres. Si te atreves a detenerme otra vez, deja que tu esposa y tu hija vengan a servirme. Las frías palabras resonaron en esta sala del ala, causando que las expresiones de Xiaikang, Xiailing y otros cambiaran drásticamente. Esto es obviamente. No quiero romper completamente con Huang Huang, pero no puedo permitirme perder la cara. Por lo tanto, Xiailuo y Xiailing fueron considerados trofeos para obligar a Huang Huang, el emperador, a comprometerse. Jejeje, de hecho eres una bestia muy conocida en el linaje de los grandes ancianos de la familia Huo. Huo. Eres tan dominante y quieres robarle a una buena chica de una buena familia. No tienes miedo de que si el dueño de la familia se entera, te prohibirá completamente dentro del clan. Aún. El cabeza de familia está actualmente herido y en retirada. ¿Crees que tu bisabuelo, puede reemplazarlo? Justo después de que Huoufenmin terminara de hablar, se escuchó una hermosa voz y dos figuras entraron a la habitación. La mujer que caminaba al frente mostraba una mirada encantadora en todo su cuerpo. El cabello negro se extiende como la vía láctea en el cielo y, a medida que el cuerpo se balancea, se llena de una sensación sedosa. Los ojos debajo de las cejas de Sauce son como ondas azules que contienen primavera y, junto con un rostro encantador y hermoso, parece que cada ceño y sonrisa pueden atraer el alma de las personas. Y esa ardiente figura envuelta en un ajustado vestido rojo que perfila unas curvas perfectas. Con cada giro de cintura, la sangre de innumerables hombres puede brotar. Huo Ling Yi sigue el modelo de Yan Ling Yi, así que su foto, bueno, tiene sentido. Mira esta figura. Huang Huang, Xia y Kang y otros quedaron atónitos por un momento, con una pizca de sorpresa en sus ojos. La mujer vestida de rojo frente a ella no es menos hermosa que Xia y Luo y Xia y Ling en términos de apariencia y figura. Pero lo extraño es. La otra parte exuda un encanto natural con el que ni Xia y Luo ni Xia y Ling pueden compararse. Huo Ling Yi. ¿Qué estás haciendo aquí? Ver a esta mujer frente a mí que parece tan tierna como el agua y puede despertar los deseos de otras personas a voluntad. Las pupilas de Huo Feng Ming se encogieron repentinamente y habló con voz temerosa. Huo Ling Yi. El ser más malvado entre la generación más joven de la familia Dong Yuan Huo era originalmente solo una mujer común y corriente del linaje de concubinas de la familia Huo. Pero luego, inesperadamente, despertó el cuerpo Heavenly Ark Firema, y su talento de repente se elevó al nivel del santo. También fue aceptado como discípulo por una anciana de la familia Huo que había alcanzado el séptimo nivel de santidad, y su cultivo continuó avanzando a pasos agigantados a una velocidad exagerada. Este año solo tiene 23 años. Pero su cultivo ha alcanzado el cuarto nivel del Nirvana, y es incluso más fuerte que este genio malvado. Y una vez. Quería desesperadamente conseguir a esta mujer, pero durante la competencia, cayó bajo el encanto del oponente. Al final, incluso hizo el ridículo en público, abrazándose a un árbol y gritándole. ¡Que pierda la cara! Más tarde, por odio, quiso vengarse y violar a esta mujer, pero esta mujer lo entendió fácilmente. Y pisó su alma. Aunque fue curado por el elixir del cielo y la tierra, todavía tiene algunas dificultades para tener relaciones sexuales. Después de que Huo Lingyi causara un incidente tan grande, el dueño de la familia solo la encarceló simbólicamente durante tres días. Por lo tanto, el corazón de Huo Fenmin se llenó de odio hacia esta mujer. Pero no pudo hacerle nada a la otra parte. Donde quiera que usted, joven maestro Huo, pueda ir, porque no puedo aparecer yo. Después de escuchar las palabras de Huo Fenmin. Huo Lingyi coqueteó. No, caminó elegantemente hacia la habitación lateral y luego se acercó a Xia Iluo y Xia Iling. Dedos deja de ver de recorrieron su cabello morado. Las dos hermanas son tan hermosas. No es de extrañar que este bastardo esté fascinado por ustedes dos. Mientras decía eso, Huo Lingyi miró a Huo Fenmin y dijo con indiferencia. El cabeza de familia se encuentra actualmente en retiro debido a un trauma y la situación en la familia Huo no es optimista. A todos se nos ordenó salir a buscar personas talentosas para ver si podíamos tratar las heridas del maestro de la familia, pero usted está aquí para dominar. Es porque no toman en serio las órdenes del maestro de familia, o ustedes, los grandes ancianos, sienten que pueden asumir la responsabilidad de la familia Huo. Tu. Después de escuchar las palabras de Huo Lingyi, el rostro de Huo Fenmin se oscureció de repente. Estaba a punto de abrir la boca para discutir con la otra parte, pero recordé todas las experiencias pasadas de estar en desventaja. Su rostro se volvió extremadamente sombrío. Vamos. Después de resoplar fríamente, Huo Fenmin se fue directamente con el guardián. Huang Xiao miró el rostro sombrío de su padre, luego miró la figura que se marchaba de Huo Fenmin, apretó los dientes y salió apresuradamente. Gracias a esta chica por venir al rescate. Cuando Huo Fenmin y otros se fueron, Huang Huang tomó la iniciativa en la entrega. Si esta mujer no hubiera aparecido hoy de repente, me temo que la situación se habría vuelto muy tensa. Y a juzgar por lo que acabo de decir. Aunque la familia Don Juan Huo es muy poderosa, no está muy unida internamente. Además, por alguna razón desconocida, el jefe de la familia Huo parecía estar en retirada debido a un trauma severo. Esto. Parece una oportunidad. Capítulo 212 Esta apariencia y este temperamento son completamente diferentes a los de Kayan. No hay necesidad de agradecerte. Veo que tienes mucha confianza. Incluso si no te pido ayuda, aún debes tener la carta de triunfo para engañarlo. Huo Lingui escuchó esto y agitó las manos, luego habló sin ninguna preocupación. Al sentir la presencia de una persona poderosa en el Reino Santo aquí en la Cámara de Comercio de Si Yun, pensó que había sucedido algo especial, pero no esperaba que el emperador Daquian hubiera llegado al Reino Santo. No tiene ningún interés en cosas como el reclutamiento. Es urgente. Es mejor buscar personas fuertes con habilidades médicas extraordinarias que tengan la capacidad de tratar a aquellos que han entrado en el Reino Sagrado. Si no. Si Huo Tianzion Kai, la familia Huo inevitablemente se sumirá en el caos. Aunque ha obtenido una herencia suprema, sí cae el paraguas protector detrás de ella. Hay mucha gente mirando el Yuan Jin de su cuerpo. Es una pena que, en una dinastía Daquian tan grande, no hubiera ni una sola persona capaz o un extraño. Incluso el famoso rey Dan, Gu Qingge, solo tenía la mitad de habilidad en su opinión. Cuando el pensamiento cae. Huo Lingui inmediatamente se dio cuenta de su escasez y estaba lista para regresar con la familia Huo. Señorita Lingui, por favor más despacio. Al ver a Huo Lingui darse la vuelta y a punto de irse, los ojos de Huang Huang parpadearon y la detuvo en voz baja. Acabo de enterarme de que. El jefe de la familia Huo resultó gravemente herido y quiere encontrar una persona capaz de tratarlo. Resulta que conozco a una persona capaz. Él puede, ser capaz de curar la herida del maestro de la familia Huo. Después de reflexionar un rato, Huang Huang decidió. Quiero recomendar Xiao Chen a Huo Lingui. Xiao Chen pudo curar sus viejas heridas y enfermedades en un instante e incluso transformar sus talentos con unos pocos clics. Con medios tan increíbles. No debería ser difícil tratar a un hombre fuerte que ha entrado en el noveno nivel del santo. Xiao Chen parece necesitar muchos recursos y artículos. Como una de las tres principales familias ocultas en Eastern Westland, la familia Huo ha acumulado una cantidad desconocida de recursos. Además, el cabeza de familia ahora está gravemente herido y, sin duda, es una oveja gorda para Xiao Chen. En cuanto a él. Si se recomienda Xiao Chen a la familia Huo. Posteriormente, tanto Xiao Chen como la familia Huo tuvieron una gran impresión de él, por lo que la familia real Daquian podría beneficiarse de ambos. Incluso si no obtiene ningún beneficio sustancial, aún puede obtener un favor de ambos. Esto definitivamente no es una pérdida. Después de escuchar las palabras de Huang Huang, los rostros de Xia y Kang, Xia y Ling y otros cambiaron ligeramente. Obviamente, no esperaba que Huang Huang fuera tan audaz y quisiera recomendar a Xiao Chen a la familia Huo. Pero piénselo detenidamente. Pensando en los beneficios y desventajas, varias personas también mostraron una pizca de sorpresa, con admiración en sus ojos. ¿Qué dijiste? Después de escuchar las palabras de Huang Huang, Huo Ling y hizo una pausa e inmediatamente se dio vuelta sorprendido. Incluso el protector que la seguía miró sorprendido a Huang Huang. El cabeza de familia es un hombre súper fuerte que ha entrado en el noveno nivel del santo. El fracaso de esta retirada para atacar al santo rey ha sido contrarrestado. Debe ser que los meridianos y el Dantian han quedado traumatizados. Dicho esto, Huo Ling y caminó lentamente hacia Huang Huang y habló en voz baja y solemne. ¿Sabías? Cuanto mayor sea el nivel de cultivo, una vez que los meridianos Dantianos del cuerpo estén dañados, será docenas o incluso cientos de veces más difícil que para los guerreros de nivel inferior. ¿Estás seguro de que la persona que recomendaste realmente tiene esta habilidad? Cuanto mayor sea el nivel de cultivo. La estructura del Dantian y los meridianos se vuelve compleja y la calidad también se vuelve inimaginable. Si no. Simplemente no puede soportar la gran cantidad de energía de alta calidad, por lo que una vez que se daña, es inimaginablemente difícil repararlo. Esta es también la razón por la que una vez que un experto de alto nivel resulta lesionado, a veces pueden pasar decenas o incluso cientos de años para curar la lesión. Creo que, el joven maestro debería tener la capacidad de curar al maestro de la familia Huo. Después de escuchar a Huo Lingyi confirmar nuevamente, Huang Huang dijo con calma en este momento. Después de ser sorprendido dos veces por Xiao Chen. Estaba completamente impresionado por la otra parte y también tenía adoración ciega en su corazón. Maestro. Los ojos de Huo Lingyi se entrecerraron levemente cuando escuchó esto. Llamado así, parece un hombre joven. Podrá hacerlo. Si la señorita Lingyi duda, podría esperar hasta que el joven maestro regrese y probarlo usted mismo para ver si puede hacerlo. Al ver la mirada sospechosa en el rostro de Huo Lingyi, Huang Huang no pudo evitar decir confundido. Lo intento yo mismo. Al escuchar las palabras de Huang Huang, Huo Lingyi frunció el ceño. Si se le permitiera probar el carácter y las fortalezas de la otra persona, tal vez podría descubrirlo con un hechizo de encanto. Esta habilidad médica. Ella no estaba herida ni enferma, entonces, ¿cómo podría intentarlo? Es posible que tenga que hacerse daño o drogarse. El joven maestro Xiao es verdaderamente un hombre incomparable. Tiene métodos incomparables para reparar meridianos y Dantian. Para ser honesto con la señorita Lingyi, el señor Xiao curó el defecto congénito de Dantian de mi cuñada. Al ver la sospecha en el rostro de Huo Lingyi, Xiaikang también se levantó y dijo en ese momento. Si pudiéramos conocer y hacernos buenos amigos con esta mujer de la familia Huo, sería de gran beneficio para la cámara de comercio de Si Yun. Oh. Si ese es el caso, entonces dígame en detalle, ¿quién es este señor? Xiao. Al ver a una y dos personas decir esto, Huo Lingyi también se interesó en este momento. Inmediatamente comenzó a preguntar sobre Xiao Chen. Lo que no sabía es que a partir de ese momento su destino también cambió. El otro lado. En el desierto sin fin. Después de pasar más de media hora, Xiao Chen finalmente ordenó todo el botín, lo recuperó y lo intercambió. Pero, a excepción de algunos materiales útiles a nivel del cielo, recicló todos los demás elementos. Y su equilibrio de puntos. Directamente a la asombrosa cifra de más de 18-6 millones. Una suma tan grande de puntos lo sorprendió mucho. La calamidad de Día está a punto de terminar. Cuando el corazón de Xiao Chen se aceleraba, estaba pensando en cómo gastar mejor una cantidad tan grande de puntos a continuación. Kayan a un lado miró a Lei Yi en la distancia y dijo con algo de entusiasmo en este momento. Esto hizo que los ojos de Xiao Chen se entrecerraran ligeramente y mirara al vacío en la distancia. Auge. Después del último trueno, el mundo entero se iluminó con un estallido de luz plateada. El siguiente momento. En una luz infinita. La pitón gigante de escamas verdes que ardía con llamas de ocho colores también comenzó a transformarse mientras rugía y luchaba. Una figura borrosa envuelta en luz también reemplazó a la pitón gigante de escamas verdes. El poder de creación restante de la tribulación celestial continuó vertiéndose en el cuerpo de Día. Hace que el nivel de cultivo del oponente siga aumentando. Finalmente, después de que una ola de poder sagrado se extendiera por todo el mundo, su cultivo se mantuvo completamente estable en el segundo nivel de santidad. Este tipo de cultivo. Aunque es un poco inferior a Kayan cuando se abrió paso por primera vez, sigue siendo muy sorprendente. Después de todo. La conciencia de Día ha estado dormida durante los últimos 200 años y simplemente está practicando de forma independiente después de que su cuerpo mutó. Una vez pasada la tribulación del trueno. Puedes alcanzar el segundo nivel de santidad, gracias al bautismo de Xiauchen y la aterradora herencia de sangre. Mientras Xiauchen y Kayan observaban desde la distancia, Día se había transformado en ropa después de su transformación, y luego destrozó el espacio y apareció frente a todos. Una de ellas tenía un rostro hermoso, ligeramente similar a Kayan, pero sus cejas eran más suaves que las de la otra. Se ve muy pura y débil, pero su figura es muy perfecta. Una mujer que se parecía a la chica de al lado también apareció frente al grupo de personas, lo que hizo que los ojos de Xiauchen se iluminaran ligeramente. Esta apariencia y este temperamento son completamente diferentes a los de Kayan. Se siente como si uno debiera ser tan apasionado como el fuego, mientras que el otro fuera tan tierno como el agua. Quizás más tarde. Realmente puedo sentir el servicio de los dos cielos fríos de las hermanas Medusa, tos, tos, tos. Capítulo 213 Este nombre suave y especial parece un poco irritante. Hermana mayor. Cuando Xiauchen estaba pensando salvajemente. Día vio a Kayan mirándola sin comprender y una dulce sonrisa apareció en su bonito rostro. Inesperadamente. Después de quemar su alma, sacrificar su linaje y caer al abismo de su tierra ancestral, pudo volver a ver a su hermana. Ella pensó que en esta vida solo la vida y la muerte podrían separarla. Mariposa. Después de escuchar la llamada de hermana de Die, Kayan finalmente no pudo contenerse e inmediatamente dio un paso adelante para abrazar a Die con fuerza. Sintiendo la majestuosa vitalidad de este delicado cuerpo, es una vida intacta, no un cadáver frío. La culpa y la culpa acumuladas por Kayan durante más de 200 años estallaron en este momento, dejando un rastro de lágrimas en las comisuras de sus ojos. Es tan agradable verte. Mientras murmuraba, Kayan apretó sus brazos con más fuerza, temiendo que la mariposa frente a ella fuera solo una ilusión. Hermana, estás demasiado gorda. Date prisa y suéltate, ya no puedo respirar. Ser abrazada tan apasionadamente por mi hermana que siempre fue fría en mi impresión. El rostro de Die no pudo evitar ponerse rojo y habló con una voz suave y cerosa. La presión apretada sobre su pecho casi la asfixió. Maldita niña, ¿cómo te atreves a llamar gorda a mi hermana? Después de escuchar las palabras de Die. La expresión de Kayan se congeló levemente, luego soltó el delicado cuerpo de Die y agarró las orejas de la otra persona. Había tantas atmósferas cálidas y conmovedoras, pero esta maldita chica las arruinó todas tan pronto como abrió la boca. Duele, duele. Hermana, por favor suéltame. Ya no soy una niña y todavía sigues tirando de mis orejas. Sintiendo la forma dominante de Kayan de educarla en el pasado, Die le dio una palmada en el brazo y protestó enojado. Es solo que salí tarde de la cáscara del huevo, pero mi hermana me reprimió. Es tan abominable. Ejem. Al mirar a estas dos impresionantes bellezas frente a mí, las hermanas están teniendo una pelea amorosa aquí, olvidando por completo que hay gente a su alrededor. Xiao Chen no pudo evitar toser dos veces. Solo entonces Die se dio cuenta de que todavía había un gran grupo de personas allí. Pero a excepción de Mulín, el sumo sacerdote, no reconoció ninguna de las otras caras. Pero no sé por qué. Parecía tener un sentimiento cordial desde el fondo de su corazón hacia el apuesto joven que estaba a la cabeza. Déjame presentártelo. Al ver a Die mirando a Xiao Chen y a los demás con curiosidad, Kayan sonrió levemente en este momento y acercó a Die a Xiao Chen y a los demás. El nombre del joven maestro es Xiao Chen. Él es el gran benefactor de mi hermana en esta vida, y también es el hombre de mi hermana en esta vida. Y ellas son las bellezas del joven maestro. Cuando Kayan presentó a Xiao Chen y a otros, los ojos de Die se abrieron de repente y su pequeña boca no pudo evitar abrirse. Lo escuchó correctamente. Mi hermana, que siempre ha sido distante, de verdad tiene un hombre. Y este hombre tiene muchas bellezas. Incluso Mulín, que estaba al lado, ya había hecho algunas suposiciones en su mente, pero ahora escuchó a Kayan admitirlo él mismo. Su visión del mundo volvió a colapsar. ¿Qué tipo de encanto tiene este señor? Xiao Chen. No solo puede conquistar a la reina Medusa como mujer, sino que también puede hacer que ella acepte a sus otras mujeres. Hermana, cuñado, hola. Después de que Kayan dio una breve introducción. Die miró a Xiao Chen con curiosidad y timidez, y luego llamó tímidamente a su cuñado. Esa mirada dulce y suave. Es difícil imaginar que ésta sea la hermana de la reina Medusa, y es aún más difícil imaginar que sea un hombre fuerte en el reino sagrado, como una joven que no tiene experiencia en el mundo. Cuñado. Después de escuchar las palabras de Die, los ojos de Xiao Chen se iluminaron ligeramente. Las comisuras de su boca no pudieron evitar curvarse. Este nombre suave y especial parece un poco fácil de irritar a la gente y hacerle tener pensamientos que no debería tener. Tos, tos, tos. Maldita sea, se está volviendo cada vez más malvado, pero es realmente emocionante pensar en ello. Llame al joven maestro. Después de escuchar esta afirmación, el rostro de Kayan se volvió un poco extraño y no pudo evitar corregir a Die. También estaba planeando invitar a Die a unirse a la pandilla. Este título la hacía sentir incómoda. ¿Por qué? Al escuchar esto, Die volvió la cabeza de manera algo linda y miró a esta hermana con una expresión de desconcierto. El marido de mi hermana. No se llama simplemente cuñado. Debe haberla llamado correctamente, ¿verdad? Sin razón. La hermana te lo dirá más tarde. De todos modos, primero tienes que obedecer. Los ojos de Kayan parpadearon un poco cuando escuchó esto, como si pensara en algo y se sintiera un poco culpable. Pero el aura de ser una hermana mayor todavía reprimía a esta niña, lo que hizo que Die se sintiera un poco deprimida. Regrese primero. Ustedes dos hermanas se acaban de reunir. Deberían tener mucho que decir. Al mirar a las dos bellezas frente a él, Xiao Chen sonrió levemente y dijo. Justo entonces. El colgante de Jade de comunicación en su cintura se iluminó ligeramente y se transmitió un mensaje a su mente, provocando una expresión de sorpresa en su rostro. Señor, ha vuelto a pasar algo. Al ver a Xiao Chen sosteniendo el colgante de Jade, su expresión se volvió un poco extraña. Preguntó Kayan en voz baja. No. Es solo una noticia de la Cámara de Comercio de Siyun que el jefe del Dantian Meridian de la familia Don Juan Huo resultó herido y planean invitarme a la familia Huo para ayudarlos a tratarlo. Xiao Chen agitó la mano después de escuchar esto y respondió con cierta sorpresa. Entonces el joven maestro volverá corriendo a la ciudad imperial de Dantian. La expresión de Kayan cambió ligeramente cuando escuchó esto. Los asuntos aquí aún no se han resuelto y no puede alejarse ahora. Si Xiao Chen se va apresuradamente, me temo que los dos se separarán. No hay necesidad de tener tanta prisa, simplemente déjalos esperar. Xiao Chen negó con la cabeza cuando escuchó esto y sonrió con indiferencia. El jefe de la familia Huo no es su padre y no es un santo que salva al mundo y salva a la gente. No hay necesidad de apresurarse a regresar solo para ayudar a otros a sanar. Sin mencionar. La familia Don Juan Huo es una de las tres grandes familias aisladas en Eastern Westland. Su poder y antecedentes están mucho más allá de la imaginación de la gente común, e incluso hay muchas personas poderosas que han llegado al reino santo. Si sucede algo inesperado de esta manera imprudente. Es posible que no pueda lidiar solo con un títere de cadáver no muerto de los cinco elementos, así que primero tuvo que convertir sus puntos en base. Cuando el pensamiento cae. Xiao Chen saludó a todos y luego abordó el carro del dragón demonio de dos cabezas y el grupo de personas galopó hacia la ciudad serpiente Tien. Casi en menos de una docena de respiraciones, Xiao Chen y su grupo regresaron a Tien Snake City. Después de llegar al palacio donde vivía Kayan, Kayan le susurró a Die. Aunque Xiao Chen tenía un poco de curiosidad, no lo siguió para echar un vistazo. Rodeado de muchas otras bellezas, miró el carro del dragón de dos cabezas frente a él. La calidad de este carro es todavía un poco baja. Después de murmurar. Xiao Chen desató el títere del dragón demonio de dos cabezas y el carro, y luego gastó directamente 650.000 puntos para mejorar el palacio del carro al nivel de rey santo. Inmediatamente después. También se actualizó a una fruta Yuan demoníaca nigromántica de nivel santo de grado medio y a una flor devoradora de almas demoníaca de nivel santo de grado medio. Deje que el títere del dragón demonio de dos cabezas se los trague a todos y luego ayude al oponente a mejorar su potencial. Deje que el potencial de talento del oponente alcance el nivel del rey santo, y el aura de cultivo del títere dragón demonio de dos cabezas se disparará. En un instante, se abrió paso hasta el nivel del reino santo. Después de rugir, voló a las profundidades del desierto sin fin y atravesó la tribulación del trueno del cielo y la tierra para abrirse paso hacia el reino santo. Después de mejorar el títere del dragón demonio de dos cabezas, Xiao Chen, naturalmente, no se olvidaría del títere del cadáver de los cinco elementos no muertos. Después de gastar casi un millón de puntos. Se cosechó una fruta yuan demoníaca nigromántica de nivel rey santo de grado medio y se creó una flor absorbente de alma demoníaca de nivel rey santo de grado medio. Después de dejar que la marioneta del cadáver de los cinco elementos no muertos se lo tragara, dejó que la otra parte pasara por la tribulación del trueno del rey santo. Aunque de repente perdió más de dos millones de puntos, no había angustia en el rostro de Xiao Chen. Mientras estos dos monstruos no muertos puedan sobrevivir a la tribulación del trueno, su base de poder sin duda se disparará en el futuro. Incluso si aparece un viejo monstruo del reino rey santo, tendrá la confianza suficiente para lidiar con él. Señor, tenemos algo que decirle en privado. Justo después de que Xiao Chen terminara de mejorar el carro del dragón de dos cabezas y el títere del cadáver de los muertos vivientes de cinco elementos, Michel Liu y otros hablaron de repente. Esto hizo que Xiao Chen se sorprendiera un poco. Al mirar a un Siruo y Li Mengru, que tenían la cabeza gacha, así como a Michel Jiou, Liu Hanfei y otros, todos tenían expresiones de nostalgia en sus rostros. Xiao Chen pareció entender algo y solo sonrió y asintió. Capítulo 214 Joven maestro, ¿Qué opinas de mis dos hermanas menores? Por desgracia, el hermano Xiao Chen fue secuestrado de nuevo. Al ver a Xiao Chen irse con Michel Jiou y otros a un palacio arreglado por la tribu serpiente, Xiao Maier dijo de repente con algo de pesar. Ahora que no son forasteros, ¿Qué más pueden decir en privado? Es solo esa cosita que hay que hablar en privado y que solo se puede explicar claramente practicando los movimientos. Después de todo. Todavía soy un poco diferente a ellos. De lo contrario, deberíamos llevar la carga juntos y disfrutar juntos de las bendiciones. Lo más razonable es que todos compartamos la lluvia y el rocío juntos. Vamos, el hermano Xiao Chen te alimentó hace apenas dos días y todavía quieres dominarlo todo el tiempo. Con la majestuosa apariencia del hermano Xiao Chen, incluso si te enferma todos los días, es posible que no puedas soportarlo. Al escuchar el suspiro de Xiao Maier, Xiao Liner inmediatamente puso los ojos en blanco. Un tanto en broma. Xiao Linger, tu mujer apestosa estás aquí para causar problemas otra vez. No sé quién grita más fuerte a mi lado cada vez. Después de escuchar las burlas de Xiao Liner, Xiao Maier de repente levantó las cejas y se abalanzó sobre él con todos sus dientes y garras. Planeo darle una lección a esta mujer ignorante. Verlos a los dos jugar y pelear. También estaban las figuras que se marchaban de Xiao Chen, Michel Gio y otros, y Murón Kingsue, Ba y Susan y otros suspiraron levemente. Parece que tendrán que ser más proactivos en el futuro para poder atrapar tanto la lluvia como el rocío. Hermana Kingsue, ese tipo de cosas son realmente tan obsesivas. Un once, que siempre ha sido un poco transparente, miró a Xiao Maier y Xiao Liner así y recordó lo que sucedió la última vez. Su bonita cara de repente se puso roja y reunió el coraje para preguntarle a Murón Kingsue. Ella realmente no ha experimentado el hecho de que no ha podido despertar completamente su línea de sangre. Aunque la última vez fue inolvidable. Pero todavía tenía un poco de curiosidad sobre cómo sería hacerlo realmente. Niña, te diré cómo debo responderte, hermana, después de que lo experimentes en el futuro. Después de escuchar las palabras de un once, Murón Kingsue puso los ojos en blanco y dijo con la cara roja. Si tienes algo que decir, puedes decirlo. Después de entrar al palacio, Xiao Chen tosió secamente y habló después de mirar a las bellezas de cabello blanco frente a él. Aunque tenía algunas conjeturas en mi corazón, todavía no podía decirlo directamente. Si hay un malentendido, será vergonzoso. Señor, ¿qué piensa de mis dos hermanas menores? Michel Gio hizo un gesto con la mano y cerró la puerta del palacio por completo, con una expresión astuta en su rostro, y luego dijo algo significativo. Esta frase. Inmediatamente, un sirvo y Limengru se sonrojaron y bajaron la cabeza, con el corazón latiendo violentamente. Aunque son todopoderosos en el cielo y el reino humano, los asuntos relacionados con hombres y mujeres son como una pizarra en blanco. En ese momento, las dos personas estaban a punto de enfrentarse e inevitablemente sintieron un poco de pánico. Está todo bien. No solo es hermosa y fragante, sino que su cultivo también es capaz de mantenerse por sí solo. Al observar a toda la dinastía, incluso el emperador Dacian no puede evitar sentirse conmovido. Xiao Chen sonrió levemente cuando escuchó esto. Estas pocas palabras inmediatamente hicieron que un sirvo y Limengru parecieran felices, y ambos se sintieron halagados en sus corazones. Parecía que ser elogiado y reconocido por Xiao Chen era suficiente para sublimar sus almas. Entonces joven maestro, ¿quieres, conmoverte? Al ver la sonrisa en los labios de Xiao Chen, Michel Jiou se puso juguetona por un momento y preguntó con complicidad. Estas palabras, inmediatamente pusieron nerviosos tanto a un sirvo como a Limengru. Si Xiao Chen no está interesado en ellos. Entonces, ¿no estarían ambos calificados para convertirse en la mujer de Xiao Chen de ahora en adelante? Parece que fuiste a la casa a revelar los azulejos sin pelear durante tres días. Ya tenías la respuesta en tu mente y aún así fingiste no saber e hiciste la pregunta. Xiao Chen ya estaba seguro después de escuchar esto, así que dejó de decir tonterías y le dijo algo a Michel Jiou. Luego lo tomó entre sus brazos. A continuación, veamos cómo te doy una lección. Cuando estas palabras resonaron en el palacio, Michel Jiou no pudo evitar exclamar y rápidamente pidió ayuda a Liu Hanfei y a otros. U.P.S., el joven maestro está a punto de volverse loco. Hermana menor, apúrate y sálvame. Mientras Michel Jiou exclamaba, comenzó una feroz batalla en el pasillo. El otro lado. También en un palacio. ¿Qué? Tú, ¿quieres qué, sirva al señor? Xiao. Escuchar a Kayan hablar sobre lo que ha experimentado a lo largo de los años, cómo conoció a Xiao Chen y cómo se convirtió en su mujer. Die quedó hipnotizado por lo que escuchó durante un rato, con una expresión de angustia y emoción en su rostro. Inesperadamente, en los 200 años transcurridos desde que cayó al abismo de su tierra ancestral y perdió la conciencia de su verdadero espíritu, su hermana habría experimentado tantas cosas. Esto la hizo sentir muy angustiada por dentro. Sin embargo, este sentimiento de angustia y emoción se convirtió en confusión y conmoción en este momento cuando Kayan dijo las últimas palabras. Enloquecerse. Es esto lo que mi hermana puede decir. El joven maestro es el único hombre que mi hermana ha reconocido en toda su vida. Aunque el joven maestro tiene muchos confidentes a su alrededor, el joven maestro valora el amor y la justicia y no favorecerá a uno sobre el otro. Todos nos llevamos bien. Además, el joven maestro es extremadamente guapo y sus talentos y calificaciones son incomparables. Sigue siendo la reencarnación de cierto poder supremo, y definitivamente dominará el mundo en el futuro. Podemos convertirnos en mujeres unas de otras, no solo podemos encontrar a alguien en quien confiar, sino que también podemos ver un mundo más amplio en el futuro. Al ver a Die tener una reacción tan grande, Kayan no se sorprendió en este momento, pero explicó con los ojos borrosos. Después de decir eso, todo el salón quedó en silencio y Die miró a Kayan sin comprender. Después de un momento de silencio. Die tentativamente levantó la mano y tocó la frente de Kayan. Hermana, tienes fiebre. Tú eres el que se enojó. Al escuchar las sencillas palabras de Die, el rostro de Kayan no pudo evitar sonrojarse y abrió la palma de Die con enojo. Aunque cuando pensó en Xiao Chen, se calentó por todas partes y quiso frotarlo contra su cuerpo. Pero al ser expuesta así por su hermana, a pesar de que solía tener frío y frío, ahora se siente un poco avergonzada e incapaz de contenerse. Hermana, me refiero a la fiebre que tiene la gente común cuando se enferma, no a las rabietas como cuando una pequeña serpiente hembra quiere reproducirse. Die miró la apariencia desconocida de Kayan, se quedó atónito por un momento y luego habló en un tono inusualmente serio. Esta frase. El rostro de Kayan de repente se congeló. Maldita niña, tu conciencia ha estado dormida durante 200 años y cuando despiertas, tu coraje es muy alto, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decir que mi hermana es una pequeña serpiente hembra en celo? El siguiente momento. Dijo Kayan con una mirada molesta. Detuvo directamente a Die y trató de darle una lección como lo hizo cuando era niño. Sin embargo, la otra parte ahora ha llegado al nivel de Saint-Trelm. De hecho, usó el espacio para esquivar y correr por el pasillo. Este Kayan me hizo enojar, pero realmente no pude golpearlo. Está bien, ven y siéntate. Después de jugar un rato, Kayan de repente se puso serio. Ling de Die hizo una pequeña pausa, luego no pudo evitar hacer una mueca y luego se sentó frente a Kayan. La hermana te preguntó. ¿Has estado evaluando en secreto al joven maestro antes? ¿Realmente te gusta en tu corazón? Después de que Die Laos se sentara obedientemente, Kayan preguntó con seriedad. De nada. Solo tenía curiosidad por él y quería ver cómo era el hombre de mi hermana, así que lo miré en secreto antes. Después de escuchar las palabras de Kayan, el rostro de Die se puso ligeramente rojo e inmediatamente se defendió. Vaya. Solo curiosidad. La expresión de Kayan no cambió cuando escuchó esto, pero entrecerró ligeramente los ojos y miró a Die con una mirada escrutadora. Tú, miraste al joven maestro ocho veces en el camino y te sonrojaste ocho veces. Es realmente solo curiosidad. Audiolibro realizado por Ize Fox de Nueve Vidas. Apóyame dándole me gusta al video. Capítulo 215 Mi hermana es alguien que ha pasado por esto antes y tiene experiencia en esto. ¿Cómo pude mirar ocho veces y sonrojarme ocho veces? Hermana, estás diciendo tonterías. Después de escuchar a Kayan decir estas dos palabras, Die de repente se puso ansioso en ese momento. Rápidamente comenzó a objetar. Sin embargo, frente a su coqueto sofisma, Kayan todavía la miraba en silencio. La mirada crítica cultivada después de convertirse en reina parece poseer el poder mágico que puede conmocionar el alma de manera invisible. Die se sintió muy incómodo por todas partes y se volvió cada vez más culpable por dentro. Al final, no pudo soportar más la mirada, por lo que solo pudo bajar la cabeza con el rostro rojo y una expresión quebrada. Está bien, admito que miré a mi cuñado antes y me sonrojé varias veces. Aparentemente estimulado por el humo colorido, Die también estaba dispuesto a arriesgarlo todo en ese momento y dijo lo que se le ocurrió. Pero no es que de repente me enamorara de mi cuñado y me sonrojara. Llame al joven maestro. Al escuchar a Die volver a pronunciar el título de cuñado, Kayan no pudo evitar sentirse avergonzado. Inmediatamente tosió y se corrigió. Oh, señor. Die sintió cuando escuchó las palabras, luego no pudo evitar agachar la cabeza y dijo con voz tímida. Era. Me di cuenta, que el aura Joan Yin de mi hermana se ha roto, y que todavía tiene cuñado, no, todavía queda el aura del señor. Xiao. Así que no pude evitarlo. Los imaginé a ustedes dos, juntos. Hasta el final. La voz de Die se volvió muy suave y su rostro se puso un poco rojo. Un fuerte sentimiento de vergüenza casi la hizo explotar en el acto. En el lapso de más de diez respiraciones, pensó en ello ocho veces. Siempre me siento avergonzado, pero también muy curioso. Es por eso que miré en secreto a Xiao Chen varias veces y no pude evitar sonrojarme cada vez. Muere, tú, tú, tú. Después de escuchar la respuesta de Die, Kayan quedó atónita por un momento, luego una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Repasó varias posibilidades en su mente. La posibilidad más probable es que a Die le guste Xiao Chen. Pero no esperaba que la otra parte estuviera pensando en esto, no es una lástima. Pequeña serpiente traviesa. Kayan respiró hondo para reprimir la conmoción en su corazón, luego agarró los oídos de la otra persona y gritó en voz baja. Dime, ¿cuántas fotografías eróticas humanas has visto a espaldas de tu hermana? Hermana, no tengo uno, por favor no me acuses erróneamente. Deja de venir. Al escuchar esto, Kayan interrumpió los sofismas de Die y luego continuó con su odio por el hierro. Después de que caíste al abismo de la tierra ancestral, revisé tu habitación varias veces para ordenar tus cosas. Resultado. Encontré algunas fotografías eróticas debajo de la cabecera de la cama, algunas más en las vigas y algunas más en el jarrón. Incluso hay grietas en las paredes de piedra de la casa de baños y todavía quieres objetar que no las has visto. Se dice que las serpientes son inherentemente licenciosas. Solía pensar que esta hermana era muy inocente, pero no esperaba descubrir más tarde que a ella realmente le gustaba ver este tipo de cosas. O la versión humana. No sé de qué mercenario humano salió esta maldita chica. La puso triste, enojada y divertida al mismo tiempo. No es de extrañar que la otra parte siempre haya anhelado una vida libre y haya soñado con convertirse en humana y viajar a la dinastía de Akihan. Hermana, por favor sea gentil, sus orejas están a punto de caerse. Cuando Kayan se agarró la oreja, Die hizo una mueca de dolor y su cara estaba tan roja como el trasero de un mono. Inesperadamente. Accidentalmente recogió algo en el desierto interminable, lo rompió en varias partes y lo escondió con cuidado, pero finalmente fue encontrada por su hermana. Esto hizo que Die se sintiera tan avergonzado que quiso cavar un hoyo y enterrarse. Has crecido. Es perfectamente normal sentir curiosidad y anhelar las cosas entre hombres y mujeres. Al ver el rostro sonrojado de Die, casi hundió la cabeza en el pecho. Kayan no se burló de esta hermana. En cambio, frunció ligeramente los labios y dijo con una voz hechizante. La hermana es alguien que ha pasado por esto antes y tiene experiencia en esto. Ese tipo de cosas es más maravilloso de lo que imaginaba. No solo hace que la gente se sienta extasiada, sino que también les hace querer hundirse en el deseo para siempre. ¿Quieres, quieres experimentarlo? Auge. Al escuchar las palabras de Kayan, que eran tan engañosas como las de un demonio, Die sintió como si hubiera un rugido en su mente e inmediatamente levantó la cabeza con incredulidad. Hermana, tú, tú, tú. Eres tan traviesa. Después de respirar profundamente para reprimir la conmoción en su corazón, el rostro de Die se puso rojo y finalmente solo pudo contener estas palabras. Esto hizo que el rostro de Kayan se pusiera rígido nuevamente y casi se enojó con esta hermana menor. Uf, cálmate. Hermana mía, realmente no puedes golpearla. Después de respirar profundamente, Kayan se obligó a calmarse y luego preguntó con voz entrecortada. ¿Tienes a alguien que te guste? No. Como salvador de mi hermana, el joven maestro también es tu salvador, y más aún el salvador del clan de las serpientes. ¿Estás enamorado de él? Tener. Está bien hermana, te lo preguntaré de nuevo. Tenemos un profundo amor como hermanas. Me he identificado como la maestra en esta vida y lo seguiré en el futuro. ¿Planeas quedarte con el pueblo serpiente y ser la reina, o quieres salir con tu hermana? Al escuchar a Die moverse paso a paso, los labios de Kayan se curvaron hacia arriba. ¿Qué? Hermana, vas a abandonar la tribu serpiente y salir con ese joven maestro Xiao. Después de escuchar las últimas palabras de Kayan, Die no pudo evitar entrar en pánico en este momento. Aunque su nivel de cultivo ha llegado al reino sagrado. Pero ella no cree que esté calificada para ser reina. Esto se demostró hace mucho tiempo. Si no. No elegiría sacrificarse para convertirse en su hermana. Además de querer que su hermana sobreviviera, también sentía que era más adecuada que ella para ser la reina del pueblo serpiente. Si mi hermana se va con el joven maestro Xiao y ya no se preocupa por los asuntos del pueblo serpiente, será un duro golpe para el pueblo serpiente. No te preocupes, no dejaré en paz a la gente de las serpientes. Solo me iré temporalmente para pasear con el joven maestro. Originalmente quería entregar la carga al sumo sacerdote y dejar que él se encargara temporalmente de los asuntos del clan. Pero si te hicieras cargo de la tribu serpiente, sería mejor que actuaras como la reina. Mientras decía eso, al ver que el rostro de Die se ponía nervioso, la sonrisa de Kayan se hizo más espesa. Después de todo, has crecido y debes asumir responsabilidades importantes. Después de decir esto, Die quedó completamente asustado. Solía depender completamente de esta hermana y, además de practicar todos los días, disfrutaba de las flores y las plantas. De vez en cuando miraba fotografías eróticas y jugaba con las mariposas. Déjela asumir la importante responsabilidad del pueblo serpiente, y el pueblo serpiente probablemente será destruido por ella. Hermana, qué mala eres. Para obligarme a servir al mismo hombre contigo, incluso amenazaste a mi hermana con la carga del pueblo serpiente. ¿Cómo puedo ser una hermana como tú? Pensando en esto, Die murmuró una boca pequeña y protestó con una mirada agraviada. Mi hermana biológica en realidad quería vender a su propia hermana y lo estaba haciendo por un hombre. Realmente no sé qué tipo de maldad está pasando. Está bien, está bien, hermana es solo una sugerencia. Si no quieres, mi hermana no te obligará. Si no quieres gestionar los asuntos del pueblo serpiente, haré los arreglos para que alguien más actúe como tu agente más tarde. A partir de ahora, podrás ir a ver el mundo exterior con tu hermana, pero recuerda, no puedes correr sola sin el permiso de tu hermana. Al ver esta cara lamentable, Kayan no obligó a la otra parte al final, sino que simplemente tocó la cabeza de la otra parte con una mirada cariñosa en su rostro. Solo quédate con ella. Si el contacto con el joven maestro continúa, esta tonta no podrá resistirse a él. Muy bien. Hermana, te amo mucho. Al escuchar las palabras de Kayan, Die dijo con alegría. Toda la persona abrazó a Kayan con entusiasmo. Inmediatamente después. Como si estuviera pensando en algo, levantó la cabeza con el rostro rojo y luego miró a su alrededor. Se acercó a Kayan y preguntó en voz baja. Hermana, ese tipo de cosas es, realmente sorprendente. Puedes describirme, cómo se siente, no me malinterpretes, bubu, no me mires así. Solo tengo curiosidad, nada más. Capítulo 216 La intención asesina de la familia Emou, la orden del general Corp Sancester. Dentro de la cámara de comercio de Si Yun, todos en el grupo estaban extremadamente nerviosos después de que Si Lo envió el mensaje. El joven maestro ha respondido. Cuando el colgante de Jade mensajero se iluminó, Si Ailuo dijo sorprendido. Sin embargo, cuando Huang Huang, Si Aikang y otros parecían emocionados, las palabras de Si Ailuo los calmaron mucho. El maestro dijo. El asunto de la tribu serpiente aún no se ha resuelto. Tendrá que esperar unos días antes de poder venir a la cámara de comercio. Después de escuchar estas dos palabras de Si Ailuo, Huang Huang y otros parecieron decepcionados. Después de enterarse de la invitación de nuestra familia Huo, se atrevió a hacernos esperar. Este joven maestro Xiao es bastante arrogante. Después de que Si Ailuo terminó de hablar. El anciano al lado de Huo Ling y abrió ligeramente los ojos en este momento y dijo con voz ronca. Obviamente había cierta insatisfacción en sus palabras. La familia Don Juan Huo ocupa el primer lugar en fuerza general entre las tres principales familias ocultas en Eastern Westland. Hay más de 12 personas poderosas que han entrado al reino sagrado. A sus ojos, cualquier dinastía es básicamente como una hormiga. Pero este señor. Xiao no vino inmediatamente cuando se enteró de la invitación de la familia Huo. En cambio, se les pidió que esperaran unos días. En lugar de decir que no, solo te pedí que esperaras unos días. Parece que este señor. Xiao debe tener plena confianza. Ignorando las palabras del anciano, los ojos de Huo Ling y parpadearon y habló con una voz suave y encantadora. En ese caso, esperemoslo aquí unos días. Espero que este joven maestro no me decepcione. Del otro lado, la familia Mois Tenensan. Seguía siendo la misma sala de conferencias ricamente decorada pero llena de una atmósfera inquietante. El líder es un anciano, el jefe de la familia Moe, Moe Chang'on. Miró a las demás personas en el pasillo y sus palabras resonaron con una voz pesada y ronca. Moe Shien está muerto y las cinco pitones venenosas de la marioneta celestial han desaparecido. En solo un día, la familia Moe perdió a dos hombres poderosos que llegaron al reino santo. Se puede decir que es una gran pérdida sin precedentes. Y según el mensaje enviado por Moe Shien antes de morir, la persona que tomó medidas. Era un misterioso hombre fuerte que puede controlar el cadáver títere del noveno nivel de santo. Incluso tiene la capacidad de decir que desafía el cielo. Puede restaurar todas las heridas de las personas en un abrir y cerrar de ojos. Incluso aquellos que han entrado en el reino sagrado pueden curar. Hablando de esto, las pupilas de Moe Chang'on se encogieron bruscamente y todos en el pasillo también parecían sorprendidos. Obviamente no lo pueden creer. Existe una persona tan desafiante en este mundo. Incluso las heridas de un hombre fuerte en el reino sagrado pueden repararse en un abrir y cerrar de ojos. Incluso un rey santo poderoso no puede hacer algo tan aterrador, ¿verdad? El cabeza de familia. ¿Qué debemos hacer? Sintiéndose horrorizado en su corazón, uno de los ancianos frunció el ceño y analizó con voz seria. Este hombre mató a Moe Shien y las cinco pitones venenosas de Heavenly Puppet, y se ha vuelto completamente enemistado con nuestra familia en San Moe. Y la otra parte tiene una habilidad tan especial. Si no se erradica lo antes posible, puede convertirse en un problema grave. Sugiero. Todos los hombres poderosos del reino sagrado de la familia Moe fueron enviados juntos e inmediatamente corrieron al desierto sin fin para capturar a esta persona. Si podemos obligar a la otra parte a entregar el secreto de controlar los títeres cadáveres del reino santo, también existe el secreto de ayudar a los hombres fuertes que han entrado al reino santo a reparar sus heridas en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra familia Moe puede compensar todas las pérdidas esta vez. Finalizado. Un aura de codicia, junto con una fuerte intención asesina, llenó todo el salón. Si puedes conseguir ese títere de cadáver santo de noveno nivel, además de esa misteriosa habilidad de reparación. Incluso si no pueden usar los dos títeres de cadáveres más fuertes que dejaron sus antepasados, la familia en San Moe todavía tiene la capacidad de reprimir a las otras dos familias principales. Puedes tener ambiciones, pero no te dejes llevar. Después de que el anciano terminó de hablar, los ojos de Moe Changon parpadearon y recordó con voz ronca. Aún no hemos descubierto el origen ni los detalles del otro. Está seguro. Ese títere cadáver que ha alcanzado el noveno nivel de santidad es el mayor apoyo de ese tipo. Está seguro. Detrás de él, no hay otros hombres fuertes o zombies. No todo ha sido investigado con claridad. Si los antecedentes de la otra parte son más que esto, entonces nosotros moriremos. Moe Changon no perdió la cabeza, pero dijo estas palabras con una mueca de desprecio. Fue como si le echaran un balde de agua fría sobre la cabeza, lo que calmó mucho al anciano y a los demás. Gobernó las dos dinastías durante mucho tiempo, cubriendo casi un tercio del área de Eastern Barren, y se convirtió en uno de los tres señores supremos de Eastern Barren. Todos estos viejos estaban un poco confundidos. Realmente pensé que estaba en las siete dinastías del Yermo Oriental. Aparte de las otras dos familias principales, no hay otras fuerzas que puedan competir con ellas. Ridículo. Este mundo es tan vasto, con innumerables personas capaces y extraños. Ahora que un misterioso hombre fuerte apareció y mató a los ancianos de la familia Emou, existe la posibilidad de que surja un segundo hombre fuerte misterioso más poderoso. Después de todo. El Yermo del Este es extremadamente árido, y los hombres fuertes del territorio del Este rara vez ponen un pie aquí, pero eso no significa que estén completamente aislados del territorio del Este. Por ejemplo, el ancestro cadáver que cuida de su familia Emou es un poderoso reino rey santo de la región oriental. El cabeza de familia. Olvidémoslo. Después de escuchar las palabras de Emou Chang'on, el tercer anciano de la familia Emou frunció el ceño y preguntó en voz baja. No te preocupes, Emou Shien y las cinco pitones venenosas del cielo no pueden morir en vano. Emou Chang'on bajó ligeramente los ojos cuando escuchó esto, pensó por un momento y luego continuó. Espera hasta que informe este asunto a Lord Corp's Ancestor. Si el ancestro del cadáver sabe de la existencia de esta persona, actuaremos de acuerdo con las órdenes del ancestro del cadáver y debemos resolver el asunto si es necesario. Si el ancestro del cadáver no le presta atención a esta persona, demuestra que esta persona no es famosa en la región oriental, y probablemente no haya ninguna potencia del reino rey santo detrás de él. Después de eso, enviarás gente para infiltrarse en el pueblo serpiente e investigar en secreto a ese misterioso hombre fuerte. ¿Cuál es su relación con el pueblo serpiente? Si no encuentra nada, preste atención a sus movimientos. Una vez que la otra parte deje al pueblo serpiente, primero destruiremos al pueblo serpiente y recaudaremos algunos intereses. Cuando estas palabras llegaron a su fin, los ojos de otras personas presentes eran severos. Como se esperaba del jefe de la familia M.O., es bastante reflexivo. Si puedes usar el misterio de esta persona para atraer la atención del ancestro del cadáver, déjalo atacar a esta persona. Entonces la otra parte estará en un gran problema. Si no es fácil meterse con la otra parte, es una existencia que le teme al ancestro del cadáver. Entonces podrán cambiar su estrategia y pagar el precio para convertir a sus enemigos en amigos. Pero si el ancestro del cadáver no está interesado en esta persona y no le tiene miedo en absoluto, entonces pueden matarlos a todos. Zumbido. Casi tan pronto como M.O. Changón terminó de hablar, todos quisieron decir algo. Con un zumbido. Una bola de cristal con forma de calavera suspendida en el pasillo de repente floreció con una extraña luz roja en este momento. Un par de ojos fríos y demoníacos color sangre también aparecieron en la bola de cristal. Zombie. Ancestros zombie. Al ver al par de alumnos aparecer frente a ellos, M.O. Changón y otros se sorprendieron. El siguiente momento. Cada uno de ellos se arrodilló junto a la mesa de conferencia sin dudarlo. Presentamos nuestros respetos al ancestro cadáver. Con expresiones extremadamente nerviosas, tanto M.O. Changón como otros ancianos gritaron respetuosamente. Ayúdame a encontrar una mujer con calificaciones de nivel santo, preferiblemente con atributo de fuego, y debe ser una niña. Además, quiero vivir, y, no puedes lastimarla. Mano izquierda. Después de que M.O. Changón y otros se arrodillaron y saludaron, salió una voz femenina suave e indiferente. También resonó en el pasillo. Demo Changón y los demás levantaron la cabeza con asombro, con expresiones de confusión y confusión. Ancestro cadáver. Estás buscando un discípulo sucesor. Eso no está bien. Las técnicas practicadas por el ancestro del cadáver son yin y frías. Si quieres encontrar un discípulo para heredar, debes buscar una mujer con un físico extremadamente yin. ¿Qué diablos buscas en una joven con un físico de atributo fuego? No puede dañar la mano izquierda del oponente. Es para recolectar yan y reponer yin. Capítulo 217 Si realmente quieres saberlo, ve a buscar al joven maestro y pruébalo. Te daré siete días para que me ayudes a encontrar a esta mujer. Mientras M.O. Changón y los demás estaban atónitos, la voz femenina volvió a sonar con indiferencia, asustando a M.O. Changón y los demás. Siete días. M.O. Changón y muchos ancianos de la familia M.O. U no pudieron evitar abrir mucho los ojos. Siete días. Encuentra a una mujer joven de una de las principales dinastías del yermo oriental que tenga las calificaciones para ser santa y que tenga atributos de fuego y Yuanjin. ¿Cómo es esto posible? Ya sabes, en la tierra árida de Eastern Westland, aunque existen las calificaciones para el nivel sagrado. Pero cada uno de ellos es extremadamente raro y no se puede encontrar ninguno entre decenas de millones de personas. Y es posible que muchos de ellos no puedan despertar incluso si nacen debido a un suministro insuficiente de energía espiritual del cielo y la tierra. Y el ancestro del cadáver todavía tiene tantas demandas, ¿cómo podrá encontrarlas en siete días? ¿Cómo? No puedes hacerlo. Al ver a M.O. Changón y otros levantar la cabeza con expresiones horrorizadas, los ojos rojos sangre brillaron levemente y las palabras solemnes resonaron en el salón de la familia M.O. Esto hizo que M.O. Changón y otros comenzaran a sudar frío. El general Corp San Cester solo se ocuparía de la familia M.O. en ensan de vez en cuando debido a la reputación de su amigo, pero eso no significaba que la otra parte no tomaría medidas contra la familia M.O. Si la familia M.O. no pudiera cumplir con la solicitud del ancestro cadáver, sería un asunto trivial perder este paraguas protector. Si no haces enojar a la otra parte, la familia ensan M.O. desaparecerá. Zombie Ancester, siete días parece demasiado urgente. Puedes. Mientras pensaba, M.O. Changón apretó los dientes y dijo. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, una aura aterradora envolvió inmediatamente todo el salón. Todos los hombres poderosos de la familia M.O. sintieron como si les pellizcaran la garganta. Había una expresión de pánico en sus rostros. Si ahí su, lo recordé. Ahí está la persona que estás buscando en la casa de Don Juan Huo. Justo cuando todos empezaron a sudar la espalda y todos pensaron que el ancestro del cadáver se iba a enojar, el tercer anciano de la familia M.O. parecía haber pensado en algo. Dijo con cierta emoción en su voz. He visto la información enviada por mis subordinados. Entre la generación más joven de la familia Don Juan Huo, hay una concubina que ha despertado el cuerpo de fuego del corazón celestial. Su talento en artes marciales parece haber alcanzado el nivel más alto de santidad. Y debido a que el método de cultivo es algo especial, y debido a que fue aceptado como discípulo por el cuarto anciano de la familia Huo, hasta ahora ningún hombre lo ha profanado. Definitivamente puede cumplir con los requisitos del ancestro cadáver. Cuando estas palabras cayeron, las expresiones de M.O. Changón y los otros ancianos cambiaron ligeramente. Inmediatamente después, hubo un brillo en sus ojos e incluso estaba un poco emocionado. No prestaron atención a los jóvenes de la familia Huo. No esperaban que hubiera una persona así entre los jóvenes de la familia Huo. Pero ahora. Esta puede ser una oportunidad. Tráela de vuelta. El ancestro cadáver no sintió ninguna emoción cuando escuchó esto y simplemente respondió con voz tranquila. Zombie Ancestor, la fuerza de la familia Don Juan Huo es muy extraordinaria. Si quieres traer de vuelta a esa persona. M.O. Changón bajó la cabeza y dijo con ojos brillantes. Pero antes de que terminara de hablar, sonó la voz de Corp. Ancestor. Te permito enviar a los dos títeres cadáveres. Si alguien te impide traer de vuelta a la mujer, puedes matarlo. Si hay algún problema que no se puede resolver, puedes llamarme si es necesario. Después de dejar estas dos frases. Con un destello de luz roja, el par de ojos ensangrentados desaparecieron. Solo había una ficha ensangrentada flotando silenciosamente en el aire. La orden de los ancestros cadáveres. Al ver la ficha ensangrentada frente a ellos, las pupilas de M.O. Changón y los demás se encogieron repentinamente y luego sus rostros mostraron una expresión de éstasis. Orden de los ancestros del cadáver. Esta es la ficha de control de cadáveres refinada por los generales de Corp. Ancestor. Si existe esto, todos los títeres de cadáveres por debajo del nivel del rey santo serán controlados por la ficha. Naturalmente, esto incluye los dos cadáveres que duermen en la tierra ancestral de la familia M.O.U. que han alcanzado el noveno nivel de santidad. Incluso incluye títeres de cadáveres refinados por otros. Maestro, con la orden del ancestro del cadáver, podemos matar al agente serpiente y apoderarnos del cadáver que ha entrado en el noveno nivel de santidad para vengar a M.O.U. X.Y.N. Al mirar la orden del ancestro del cadáver en la mano de M.O.U. Chang'on, el tercer anciano de la familia M.O.U. respiró rápidamente. M.O.U. X.Y.N. tiene una buena relación contigo. Es razonable que estés ansioso por vengarte. Al escuchar esto, M.O.U. Chang'on guardó la ficha del ancestro del cadáver y luego continuó en voz baja. Pero lo más urgente. Es mejor completar primero las cosas asignadas por el ancestro del cadáver. La familia M.O.U. no puede soportar la ira del ancestro del cadáver. Es más, esta vez podemos enviar dos títeres zombies, y cuentan con el apoyo del ancestro del cadáver detrás de ellos. Esta es una gran oportunidad para que destruyamos a la familia H.O.U. Después de capturar viva a la mujer de la familia H.O.U. y destruir a la familia Don Juan H.O.U. Con Corpse Ancester ayudándonos a realizar el espectáculo, no será demasiado tarde para vengar a M.O.U. X.Y.N. Después de hablar, M.O.U. Chang'on miró a varias personas y su voz gradualmente se volvió seria. Prepárate, sacrifica y sal de la taud. Esta vez, el jefe de familia dirigirá personalmente el equipo y todos los ancianos de la familia M.O.U. serán enviados. Debemos acabar por completo con la familia H.O.U. Dentro de la ciudad serpiente de Tien. Cuando el general del ancestro del cadáver dio la orden, los altos mandos de la familia M.O.U. se prepararon para enviar. Al escuchar a Kayan contar sus experiencias de vida, la cara de Día estaba tan roja que casi sangraba. Te sientes débil. No puedes evitar gritar. Estará tan fuera de control como una inundación que se desborda, e incluso todo el cuerpo se convulsiona y el alma está a punto de salir volando. Hermana, ¿es realmente, tan mágico? Después de escuchar la descripción de Kayan. Día parecía haber abierto la puerta a un mundo nuevo, y lo confirmó con vergüenza pero sin poder contener su curiosidad. Maldita niña, ¿cuántas veces me has hecho esta pregunta? Si quieres saberlo, busca al joven maestro y pruébalo. Al escuchar a Dierui repetir la pregunta anterior con la cara sonrojada como un buen bebé, Kayan puso los ojos en blanco con enojo. Realmente lo es. Ella hizo estas vergonzosas preguntas con una mirada curiosa en su rostro. Después de explicarlas pacientemente, la maldita chica siguió haciéndolas una y otra vez. La naturaleza en sus huesos es más fuerte que la de ella. Esta maldita chica es inútil. Hermana, ¿qué dijiste? ¿Cómo pudiste hacer todo lo posible para enterarte de esto por medio de tu cuñado? Qué descarado y talentoso. Después de escuchar la respuesta de Kayan, Díe dijo tímidamente. Llame al joven maestro. Kayan recordó impotente después de escuchar esto. Sigo llamando este nombre. La otra parte inconscientemente considerará a Xiao Chen como un pariente. ¿Qué tipo de chispas puede haber entre ellos dos? A menos que esta maldita chica nazca con mal temperamento, sea extravagante y comedida y quiera excitarse. Solo entonces llamaría cuñado a Xiao Chen y fingiría ser inocente para seducirlo. Yo me ocuparé de los asuntos del clan. Quédate en la habitación y piensa detenidamente en lo que acaba de decir mi hermana. Después de decir eso, Kayan ignoró a la niña muerta Díe y salió directamente del pasillo. Ese señor. Xiao. Es tan bueno. Después de ver a Kayan irse. Pensando en todos los cumplidos que Kayan le había dado a Xiao Chen hace un momento, además del hecho de que esta vez también fue rescatada por Xiao Chen. Díe sintió que sus mejillas seguían calentándose y sintió cada vez más curiosidad por este hombre. Después de reflexionar un rato, ella también salió del pasillo. Planeó observar a este cuñado en secreto para ver si es tan bueno. El siguiente momento. Díe destrozó el espacio casualmente, y su figura apareció sobre el salón principal, y los pensamientos de su alma se extendieron en este momento. Planeó encontrar la ubicación de este cuñado. Oye, ¿hay alguna restricción en este salón? Sentí que parecía haber una restricción a nivel del cielo en un salón no muy lejos, que debería haber sido colocada por una persona fuerte en el reino humano del cielo. Díe sintió un poco de curiosidad en ese momento e inmediatamente aterrizó en el salón principal. Esta barrera prohibida. Parece haber sido colocada por las mujeres que rodean a mi cuñado. ¿Qué están haciendo ahí dentro? Después de sentir el aliento de la barrera prohibida, Díe miró el pasillo a sus pies y se puso a pensar profundamente. La raza humana y la raza de la serpiente siempre han estado en desacuerdo. Aunque esas mujeres eran las bellezas de mi cuñado, nadie podía garantizar que no harían cosas malas. De lo contrario, ¿por qué crear una barrera tan fuerte para aislar la percepción? Mientras pensaba en su corazón, Díean no pudo soportar la curiosidad en su corazón, y el poder del alma santa también surgió. Esta barrera prohibida puede aislar la percepción de las personas poderosas en el cielo y el reino humano. Pero para una persona fuerte como ella en el reino santo, todavía no tiene mucho efecto de bloqueo. Cuando los pensamientos del alma atravesaron la barrera en silencio, la escena que sucedió en el pasillo se introdujo en la mente en ese momento. Esto hizo que las pupilas de Díean no pudieran evitar expandirse rápidamente, y su boquita se abrió en forma de O en este momento. Capítulo 218 En realidad, lo que mi hermana te acaba de decir fue un poco conservador. Oye. Hermana, mi cuñado está robando a alguien. Vi que había caos en el salón principal de abajo. Díean estaba completamente asustado en ese momento y casi gritó en el acto. Mi hermana está en otro pasillo, ¿cómo puede ser así mi cuñado de al lado? Es tan malo y ridículo. Debo decírselo a mi hermana. Cuando su rostro se puso rojo por la sorpresa, Díe dijo indignado. Pero al momento siguiente. Díe no solo no se fue con prisa, sino que se acostó con la cara roja. No. Ahora no hay pruebas suficientes, por lo que no puedo explicar los detalles con claridad. Tengo que observarlo en detalle, anotar todos los detalles y luego explicárselo todo a mi hermana. Después de inventar mentalmente una excusa por su comportamiento de espionaje. Luego, Díe contuvo su aura de cultivo, se tumbó en el techo de la sala y observó el movimiento en la sala con la cara roja. Oye, estas mujeres. ¿Cómo pueden hacer tal gesto? Tan, tan emocionante. Es más intuitivo que lo que se muestra en los libros. Qué extraño, cuñado. ¿Por qué me miró? Me encontró en el techo. Es imposible. Soy una persona fuerte en el reino santo, y mi cuñado solo está en el reino nirvana. No hay forma de que pueda encontrarme. Tumbado tranquilamente en el techo, Díe estaba sonrojado pero tenía mucha curiosidad. Incluso el cuerpo se calentó un poco. A ella le gusta mirar. Justo cuando Díe estaba fascinado por eso. Xiao Chen en el salón principal pareció sentir algo. Después de levantar la cabeza y mirar hacia el techo, no pudo evitar tener una expresión de sorpresa en su rostro. Esta barrera prohibida fue establecida por Michelle Gio y otros, y fue suficiente para bloquear las miradas indiscretas de cualquier persona fuerte en el reino celestial. Y dentro de la ciudad serpiente de Tien. Aparte de Kayan y Díe, solo hay five elements and dead corpse puppets, que son hombres fuertes por encima del reino santo. Pero la otra parte ahora está pasando por la tribulación del trueno y no regresará sin sus instrucciones. Es más, la otra parte solo tiene una espiritualidad simple y ninguna conciencia de alto nivel. Es una existencia completamente insignificante. Como mujer de Kayan, naturalmente no necesitaba protegerse de nada. Pero nunca esperó que esta cuñada la espiara, lo que lo sorprendió aún más. Parece que la próxima vez, la marioneta de cadáver no muerto de los cinco elementos tendrá que usarse para configurar una barrera de los cinco elementos. Cuando el pensamiento cae. Xiao Chen ignoró la mariposa en el techo, pero se volvió aún más maníaco bajo este estímulo, lo que hizo que Michelle Gio y otros pidieran piedad. ¿Qué haces aquí tumbado? Al caer la noche, Kayan regresó al salón principal después de ocuparse de los asuntos y no vio a Díe. Después de buscar un poco, Hun Nien. Encontré a Díe tirado en el techo, su cuerpo todavía como una estufa, emitiendo constantemente vapor caliente afuera. Kayan se balanceó ligeramente e inmediatamente apareció en el techo, agarrando directamente las orejas de Díe. Levanta a la otra persona de las baldosas. Está bien, pequeña serpiente traviesa, solo dije que intentaras buscar al joven maestro, y viniste aquí para echar un vistazo. Al mirar a Díe, su rostro estaba rojo, como si estuviera a punto de sangrar por la nariz. Kayan odia el hecho de que el hierro no puede convertirse en acero. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo pudo una majestuosa medusa convertirse en una serpiente que parece inocente pero anhela este tipo de cosas en su corazón? Hermana, duele. Al ver que Kayan interrumpió la parte más emocionante, Díe gritó de insatisfacción. Después de frotarse las orejas, Díe miró hacia abajo y dijo furtivamente. Hermana, cuñado, está robando gente, no estás enojado. ¿Qué tienes en mente? Después de escuchar las palabras de Díe, Kayan acarició la cabeza de la otra parte, miró hacia abajo y dijo con calma. Joven maestro, esto se llama lluvia y rocío. Es algo normal. ¿Por qué hay que estar enojado? Al decir eso, Kayan parecía haber pensado en algo y dijo de manera significativa en este momento. En realidad, lo que mi hermana te acaba de decir fue un poco conservador. Bueno, tienes razón. Hermana, también sirvió al joven maestro con sus otras hermanas. Sí. Si a Odier cae en el futuro, hermana, tal vez ella se una a ti. Para abrirte los ojos. Auge. Después de que Kayan dijera las últimas palabras, Díe sintió un rugido en su mente. Sus pupilas se abrieron de nuevo, su rostro lleno de incredulidad. Pero al momento siguiente. Díe pareció haber pensado en algo e inmediatamente se sonrojó y susurró. Hermana, lo que dijiste, es demasiado vago. Puedes, dar más detalles. Kayan se quedó sin palabras cuando escuchó que Díe no estaba asustada, sino que parecía seria. Ven, regresa primero al salón principal con tu hermana, y tu hermana te lo dirá con atención. Cuando se sintió enojada y divertida, Kayan agarró las orejas de la otra persona y llevó directamente a Díe de regreso al palacio. Al día siguiente. Mientras el sol brilla intensamente. Después de que la temperatura en el desierto interminable siguió aumentando, Xiao Chen, Michel Jiu y otros también salieron del pasillo. En este momento, el aura de cultivo de Xiao Chen en realidad alcanzó el noveno nivel de Nirvana. Incluso los niveles de cultivo de Michel Jiu y otros han logrado nuevos avances en comparación con antes. Michel Jiu llegó al noveno nivel del cielo y los seres humanos, y Liu Anfei llegó al octavo nivel del cielo y los seres humanos. Li Ching Ying llegó al séptimo nivel del cielo y el reino humano, y tanto un siruo como Li Mengru llegaron al sexto nivel del cielo y el reino humano. Esto se debe a que Xiao Chen, después de consumir cuatro millones de puntos, mejoró los talentos de varias personas al nivel de rey santo y aplastó un millón de cristales espirituales para llenar todo el salón. Complementado con algunos materiales celestiales y tesoros terrenales, así como con la coordinación de las habilidades de control de la habitación de Wang Yi, solo unas pocas personas pueden lograr avances en su cultivo. Es una pena. Ahora que su reino mejora, cada vez que Xiao Chen mejora su cultivo, necesita más y más energía. Entonces esta vez. Incluso con la dedicación de un siruo y Li Mengru, así como la ayuda de Michel Jiu y otros, Xiao Chen apenas pudo alcanzar dos reinos menores. Pero Xiao Chen ya está muy satisfecho con esta mejora. Después de todo. En poco más de un mes. Desde el tercer nivel de Kaiwan hasta el noveno nivel de Nirvana, ninguna reencarnación del emperador supremo ha sido tan pervertida como él. His, tú. Has logrado un gran avance en tu cultivo. Al sentir los cambios en el cultivo de Michel Jiu y otros, Bai Tsukin no pudo evitar respirar profundamente, con una expresión de sorpresa y envidia en su rostro. Mejoré sus talentos al nivel de rey santo, por lo que su nivel de cultivo ha cambiado así. Al ver las caras de asombro de Bai Tsukin y Bai Tsukin, como si hubieran pensado en algo, Xiao Chen dijo con una leve sonrisa. A continuación, cuando me ocupe de los asuntos del pueblo serpiente, te ayudaré a mejorar también. Después de consolar a Bai Tsukin y Xiao Maier, el grupo también llegó al palacio real del clan de las serpientes. Este es el lugar central del pueblo serpiente. Es el lugar donde la reina medusa de todas las épocas convocó a los sumous sacerdotes y ancianos para discutir asuntos importantes del pueblo serpiente. Desde que el pueblo serpiente construyó este palacio real, ningún humano ha podido entrar en este lugar. Y Xiao Chen y su grupo. Pero fue como entrar en un lugar desierto, llegar directamente a esta sala. Conoce al rey. Al ver la llegada de Xiao Chen, Mulín y otros inmediatamente se inclinaron, con expresiones respetuosas en sus rostros. Están todos aquí. Mirando a Kayan y Die sentados en el trono de arriba, Mulín y varios ancianos estaban debajo. Xiao Chen no dijo tonterías en este momento y fue directo al grano. Voy a llevarme a tu reina. Antes de irme, mejoraré la fuerza del pueblo serpiente. Todos los asuntos dentro del clan serán manejados por el sumo sacerdote por el momento. ¿Qué, qué? Al escuchar las palabras de Xiao Chen, ya estaba exagerado. Las expresiones de Mulín y los demás cambiaron una por una y miraron hacia a Yi Yan, la reina. El pueblo serpiente no puede vivir sin la reina medusa, al igual que una dinastía no puede vivir sin un monarca. Simplemente llévate a la reina, que sigue para la tribu serpiente. Él solo, como sumo sacerdote, no puede reprimir a otros ancianos y otras fuerzas circundantes. Es posible. ¿Quieres que Die la herede el trono de reina? Capítulo 219 Tú, simplemente me agradeces verbalmente. No solo me iré temporalmente, sino que Li En Die también se irá con nosotros. Al parecer sintiendo la conmoción y la confusión de Mulín y otros, Kayan añadió con calma en este momento. ¿Qué? Die también quiere irse con el rey. Después de escuchar las palabras de Kayan, las expresiones de Mulín y otros cambiaron. Estas son las dos únicas personas poderosas de la tribu serpiente que han llegado al reino santo. Si Xiauchen lo secuestra y nunca regresa, se quedará en paz la gente de las serpientes. No te preocupes, esta vez me los llevaré y no es que nunca vuelvan. Con la matriz espacial aquí, mientras todavía estemos en Eastern Wasteland, si algo le sucede a la gente de las serpientes, podemos regresar rápidamente en cualquier momento. Dicho esto, Xiauchen casualmente sacó un disco de matriz espacial y levantó la mano para hacerlo flotar hacia Mulín. Esta es una matriz espacial de primer nivel que ha alcanzado el nivel santo. Puede comunicarse con varios otros lugares, lo que permite a la tribu serpiente ingresar a otras regiones. Luego, Xiauchen explicó cómo usar el disco de matriz espacial. Cuéntele también a Mulín y a otros sobre los asuntos con la familia Xiaohu en la ciudad de Leuyun y el clan Zorro King-kyu. Después de terminar de hablar, los alumnos de Mulín y varios otros líderes de la tribu no pudieron evitar ensancharse en este momento. La matriz espacial de nivel santo también puede conducir a la región humana. Mulín miró fijamente este disco de formación con ojos temblorosos. Si fuera cierto como dijo Xiauchen, entonces este disco de formación sería muy útil. Son gente serpiente. Es completamente posible utilizar esta matriz para ingresar a las 100.000 montañas en busca de recursos. Entonces. Definitivamente puede resolver el problema de la falta de recursos del pueblo serpiente. Esta es sin duda una gran oportunidad para ellos. Su majestad, el clan serpiente siempre ha sido hostil a la raza humana. Si vamos a la montaña Siwanda a través del clan Zorro King-kyu, ¿qué pasa si la familia real Daqian se entera? Sintiéndose sorprendido y conmocionado por dentro. Mulín no pudo evitar sentirse preocupado cuando pensó en los agravios que tuvo con la dinastía Daqian a lo largo de los años. Aunque tanto la reina como Di han llegado al reino santo, su poder de combate de primer nivel no teme enfrentarse a la familia real. Pero detrás de la familia real Daqian está la familia Don Juan Huo, una de las tres familias ocultas más poderosas del yermo oriental. La gente de las serpientes ya ha provocado a la familia Ensanemou. Si viene otra familia Don Juan Huo, definitivamente será un desastre inimaginable. No te preocupes, el emperador Daqian ha sido sometido por mí y la gente de las serpientes no tiene que preocuparse por ellos de ahora en adelante. Les diré a él y al líder del clan Zorro King-Q que si el clan serpiente quiere cambiar sus vidas en el futuro, pueden encontrar un lugar para vivir en la montaña Siguanda. Cuando Xiauchen escuchó esto, agitó la mano y dijo con indiferencia. El emperador Daqian, ha sido sometido por el rey. Al escuchar las sencillas palabras de Xiauchen, Mulín y varios jefes tribales no pudieron evitar respirar profundamente. Este, es solo el primer beneficio que le he dado al pueblo serpiente. Al ver que Mulín y los líderes de los clanes de varias tribus importantes parecían sorprendidos, Xiauchen sonrió levemente y preguntó con calma. Chicos. ¿Quieren llegar al reino sagrado? Las palabras no fueron muy fuertes, pero cuando cayeron en la mente de varias personas, fueron nada menos que un rayo caído del cielo. Todos levantaron la cabeza bruscamente y miraron a Xiauchen con ojos temblorosos. Su majestad. Quiere ayudarnos a atravesar el reino sagrado. Pensando en el significado detrás de las palabras de Xiauchen, Mulín, el sumo sacerdote, estaba tan emocionado que su cuerpo tembló. Lo vio con sus propios ojos. Xiauchen reparó la herida del alma de Die en un abrir y cerrar de ojos y purificó y mejoró la sangre moteada en el cuerpo del oponente. Después de que Lingde Die se despertara, despertó el linaje de la pitón devoradora de cielo. El nivel de cultivo se abre paso directamente desde el octavo nivel del cielo y el reino humano hasta el segundo nivel de santidad. Si Xiauchen está dispuesto a ayudarlos a abrirse paso, entonces su línea de sangre definitivamente se sublimará al extremo. Tienes miedo de que me los lleve a los dos. Solo estás preocupado. La tribu serpiente carece de los mejores expertos para hacerse cargo. Una vez que ocurre un accidente como el anterior, serán aniquilados en un instante. Pero mientras ustedes mejoren en fuerza, usted, el sumo sacerdote, podrá abrirse paso hacia el reino sagrado. Incluso si estas dos hermanas no están en el pueblo serpiente, aún eres capaz de garantizar la seguridad del pueblo serpiente. Xiauchen no se apresuró a responder cuando escuchó esto, solo explicó con una leve sonrisa. Luego miró a algunas personas, hizo una pausa y luego continuó. Por supuesto, no puedo ayudarte a mejorar como puedo ayudar a tu reina, pero puedo reparar las viejas heridas y enfermedades acumuladas en tu cuerpo y luego mejorar tu potencial de talento al nivel de santo. Esto no es difícil de hacer. Hay un total de ocho personas poderosas de la tribu serpiente presentes en el reino celestial. Para reparar la enfermedad oculta y mejorar los talentos de su línea de sangre, cada uno necesitará alrededor de 200.000 puntos. Eso suma más de un millón de puntos. Ahora le quedan más de 11 millones de puntos y tiene la confianza suficiente para soportar este consumo. Quien le haya dicho que se llevará a Kayanidee debe darle una explicación a la tribu serpiente. Si no. Incluso si Kayanidee lo siguen, de ahora en adelante siempre se preocuparán por la gente de las serpientes. Gracias, su majestad. Después de que Xiauchen dijera estas palabras, Mulin y otros estaban tan emocionados que se arrodillaron. Puedes, simplemente agradecerme verbalmente. Pero cuando las voces de varias personas cayeron y Xiauchen aún no había hablado, Kayan dijo con calma. Aunque la tribu serpiente es su tribu, no puede permitir que Xiauchen sufra. Después de todo, Xiauchen ya había pagado demasiado por la tribu serpiente. Incluso si las dos hermanas se comprometieran entre sí, no podrían pagar la deuda en esta vida. Y ella. En los últimos dos días, aunque el inventario de recursos del pueblo serpiente casi se ha movido. Planeo esperar hasta que el asunto termine antes de entregárselo a Xiauchen. Pero en su opinión, estos viejos frente a ella deberían tener algunos bienes privados. Su majestad, esta es parte de la riqueza que Lao Chan ha acumulado a lo largo de los años. Aunque no hay muchos recursos ni artículos, también es un poco de los pensamientos de Lao Chan. Después de escuchar el recordatorio de Kayan, la expresión de Mu Lin se congeló de inmediato y fue el primero en sacar un anillo de sodio. Se lo envió a Xiauchen con una mirada cautelosa en su rostro. Los jefes de las otras tribus principales también supieron usar su discreción en este momento e inmediatamente renunciaron a todas sus riquezas. Los ojos de Xiauchen se iluminaron levemente cuando vio esto y miró a Kayan con aprecio. Originalmente, no tenía intención de pedir la riqueza de estas personas, pero como Kayan les advirtió, aprovechará la situación y aceptará estos recursos. Varios líderes de alto rango de la tribu serpiente. No importa cuán pobres sean los recursos del pueblo serpiente, Mu Lin y otros siguen siendo muy pobres. Pero el patrimonio neto de cada persona debería poder canjear más de 10 o 200 mil puntos. Esta ola ayudó a Mu Lin y a otros a mejorar sus talentos de línea de sangre. Aunque no ganó muchos puntos, no sufriría una pérdida. Ven aquí y relájate. Después de guardar casualmente los pocos anillos, Xiauchen saludó a Mu Lin. Cuando la otra persona se acercó a él, Xiauchen hizo estallar las runas de concentración de cultivo y golpeó el pecho de la otra persona. El siguiente momento. Después de gastar 198.000 puntos, Xiauchen reparó las viejas heridas y enfermedades ocultas de Mu Lin. También eleva el linaje del hombre serpiente en el cuerpo del oponente al nivel del mejor santo. Junto con la reparación de viejas heridas y enfermedades ocultas, también está la transformación del linaje del hombre serpiente. Mu Lin había permanecido en el noveno nivel del cielo y del hombre durante muchos años, y en este momento también rompió la barrera del cultivo. Un aura de cultivo más poderosa recorrió el salón como una tormenta. Ja ja ja, han pasado más de 300 años. No esperaba poder atravesar el reino sagrado incluso cuando sea viejo y esté muriendo. Sintiendo los cambios en el cultivo y la sangre dentro de su cuerpo, Mu Lin no pudo evitar reírse salvajemente y luego se inclinó antes Xiauchen. Su majestad, después de pasar por la tormenta, volveré para agradecerle su amabilidad. Después de decir eso, Mu Lin se transformó en una corriente de luz e inmediatamente salió corriendo del pasillo. Los jefes de las otras tribus principales temblaban de emoción cuando vieron lo que estaba sucediendo frente a ellos. Aunque es algo difícil de entender en este momento, cómo lo hizo el rey. Pero pase lo que pase, Xiauchen está dispuesto a ayudarlos, lo cual es una gran bendición. Y Xiauchen no prestó atención a la conmoción de varias personas. En el siguiente medio cuarto de hora, Xiauchen siguió el mismo patrón y ayudó a varias personas a mejorar. Después de hacer todo esto, Xiauchen volvió a la plaza de sacrificios del clan Hombre Serpiente y actualizó la estatua del Hombre Serpiente desde el nivel más alto del cielo al nivel más alto de santidad. Sólo humo colorido y mariposas. A continuación, se le inyecta energía y Mu Lin y otros están estacionados en la ciudad real. La tribu serpiente ya no podrá ser masacrada por las potencias del reino sagrado a voluntad como antes. Capítulo 220 Joven maestro, quiero llamarte maestro otra vez. Señor, es un placer conocerlo. Al ver la estatua del Hombre Serpiente frente a ella exudando una presión más poderosa que antes, Xiauchen no pudo evitar sentirse un poco emocionado en este momento. La tribu serpiente era originalmente sólo una tribu pequeña y oprimida. Bajo la opresión de las dos dinastías, tuvieron que acurrucarse en el desierto. Pero ahora. La tribu serpiente no sólo dio a luz a hombres poderosos en el reino santo, sino que también podrían salir de este desierto en el futuro. Los objetivos por los que se había esforzado la reina medusa en las generaciones pasadas se lograron fácilmente en su generación. Una experiencia tan irreal hizo que Kayan se sintiera muy triste. Todos somos una familia, así que no hay necesidad de ser tan educado. Xiauchen sonrió levemente cuando escuchó esto. Las artes marciales son completamente aburridas. Si puedes llevar a tus mujeres a mejorar juntas, puedes ayudarlas a resolver cualquier preocupación detrás de ellas. No es esto una especie de diversión. Este es el recurso acumulado que el pueblo serpiente ha acumulado a lo largo de los años. Aunque no es tan bueno como las fuerzas superiores como el Palacio Senan, son todos los recursos que el pueblo serpiente puede usar. Después de escuchar las palabras de Xiauchen, Kayan sonrió y luego sacó un anillo. Bueno, he aceptado estos recursos por el momento. Después de clasificarlos y procesarlos, te devolveré algunos recursos para que puedas usarlos para cultivar tu tribu. Xiauchen se sorprendió un poco cuando escuchó esto, luego tomó el anillo con una leve sonrisa. Ahora que su saldo de puntos supera los 10 millones, su demanda de recursos no es muy grande por el momento. En cuanto a la tribu serpiente, una tribu liderada por Kayan, si todos los recursos se dedican a él, el cultivo posterior de la tribu definitivamente será un problema. Por lo tanto, puede aceptar este lote de recursos, pero no puede tomarlos todos. Si no. Parece un poco codicioso. Señor, quiero volver a llamarlo maestro. Después de escuchar lo que dijo Xiauchen, Kayan se sorprendió un poco, con un toque de emoción en su rostro. Inmediatamente después. Cuando sintió algo de emoción en su corazón, Kayan de repente se acercó al oído de Xiauchen y habló con un toque de tentación en su voz. Dueño. Este título. Solo cuando Xiauchen la animó, no pudo evitar gritar. Cuando dijo esta frase en ese momento, sin duda estaba expresando un significado. Ella, la reina medusa. Quiere pelear. Bien. Después de escuchar las sugerentes palabras de Xia Aiyan, Xiauchen miró a los demás a su alrededor, tosió secamente y dijo en voz baja. Hablaremos de esto más tarde. Tu hermana todavía está cerca. Si lo escucha, el impacto no será bueno. ¿Qué ocurre? Kayan puso los ojos en blanco cuando escuchó esto y luego miró a Die, que no estaba muy lejos, charlando con Murón Kingsue y otros. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente y su voz era como el susurro de un diablo, y continuó de manera seductora. El gran problema. ¿Qué tal si la dejas venir conmigo y llamarte maestro? No lo creo. Joven maestro. No he tenido ninguna fantasía en mi corazón estos últimos dos días. Al ser expuesto por Kayan en el acto, Xiauchen parecía un poco avergonzado en este momento, luego apretó los dientes y advirtió a Kayan. Mujer, no juegues con fuego. Joven maestro, tengo un fuerte fuego interior en este momento. Si alguien no ayuda a la reina a canalizarlo, me temo que afectará el descanso del joven maestro. ¿Por qué no me ayudas a calmar mi enojo mientras tienes tiempo? Déjame, llamarte maestro otra vez. Palabras cariñosas. Con una sensación de encanto, seguía llegando a los oídos de Xiauchen, enfureciendo a Xiauchen. No imaginable. Esto sería lo que podría decir la reina medusa del pueblo serpiente. Si los viejos como Mulín escucharan esto, se quedarían boquiabiertos en estado de shock. Es insoportable. Eres una mujer que ha provocado repetidamente a este joven maestro. ¿De verdad crees que este joven maestro no se atreve a hacerte nada? Al ser provocado por la nariz y el rostro de Kayan, Xiauchen no pudo soportarlo y explotó en este momento. Es una figura de arcilla que todavía tiene algo de enojo, sin mencionar que es un hombre. ¿Cómo te atreves a provocarlo así? Próximo. Si no lo tratara con severidad y hiciera que la otra parte se arrodillara y llamara a papá, sería en vano como líder. Cuando la voz bajó. Xiauchen, enojado, agarró la muñeca de Kayan y la arrastró a un pasillo con mucha brusquedad. Esto hizo que Kayan no pudiera evitar exclamar, pero no había rastro de pánico en su rostro, en cambio mostró un toque de alegría y expectativa. Un hombre lleno de ira es el más feroz y poderoso. Próximo. Que la tormenta llegue con más violencia. Mientras estaba sentada en el pasillo, recordé la historia de la hermana Liu Chen y miré las fotos tomadas por Medusa hace unos días. Me sentí un poco desordenada y quise salir y relajarme. Y otras personas alrededor. Al ver a Xiauchen enojarse sin razón aparente, arrastró directamente a Kayan al pasillo. El grupo de personas se miraron un poco. Murón Kingzue, Bai Susin y otros no pudieron evitar suspirar. Todavía son demasiado dóciles. Parece que a continuación tiene que ser un poco más rebelde y tratar de enojar completamente a Xiauchen para que pueda soportar completamente la ira de la otra parte. Entonces. Quizás estén mejor. Los jefes de varias tribus importantes vieron que Xiauchen era tan grosero. Cada uno de ellos simplemente tosió secamente y fingió no haber visto la situación. Este es un asunto privado entre la reina y el rey. Si se atreven a hablar de ello, la otra parte podría echarlos. Ellos. ¿Qué está pasando? Di estaba charlando animadamente con Murón Kingzue y otros, y cuando comenzó a anhelar la vida fuera de la tribu serpiente, de repente vio que Xiauchen se llevaba a su hermana por la fuerza. Esto hizo que una expresión de asombro apareciera en su rostro. No te preocupes por ellos. Los dos simplemente estaban peleando. Tendrán una pelea más tarde. Al escuchar la linda pregunta de Diedai, la cara de Murón Kingzue se puso ligeramente roja y respondió vagamente. Discutir. Pelear. Die quedó atónito nuevamente cuando escuchó esto. No es muy buena la relación entre hermana y cuñado. ¿Por qué de repente se pelean y pelean? No, tengo que detenerlos. No pensé mucho en eso. Die quiso apresurarse y detenerla, diciéndoles a su hermana y a su cuñado que debían amarse y ser una familia. Sin embargo, antes de que pudiera salir corriendo, Xiaomaier la detuvo. Niña tonta, la chica Kingzue dijo que estaban peleando y peleando, ¿crees que realmente estaban peleando y peleando? Esa pelea no fue una pelea cualquiera. Nosotros, el pueblo, no pudimos detenerla. Incluso si eres la hermana biológica de la hermana Kayan, si les molestas para que hagan cosas buenas en el pasado, las consecuencias serán graves. Al escuchar las palabras de Xiaomaier, Die inmediatamente se tapó la boca como si pensara en algo. Pero en el momento siguiente. El pensamiento del alma no pudo evitar extenderse, pero otro pensamiento del alma más poderoso impuso directamente una restricción en el salón principal. Cortando por completo las miradas indiscretas de Die, sus pupilas se abrieron de nuevo. Efectivamente. Va, pelear y luchar por hacer algo bueno no es solo una cuestión de hombres y mujeres que viven uno al lado del otro. ¿Cómo podía ser tan inescrupuloso a plena luz del día, sin importarle sus sentimientos? Tu expresión es tan extraña. Podría ser que también te guste el hermano Xiao Chen, pero te sientes un poco desequilibrado en tu corazón. Al ver la expresión extraña y de sorpresa en el rostro de Die, Xiaomaier no pudo evitar hacer una broma. Aunque él y Die no se conocen desde hace mucho tiempo, su personalidad sencilla y amable lo hace más accesible que Kayan. A todos les gusta mucho y no se pondrán nerviosos. Entonces, incluso si supieran que Die era una persona poderosa en el reino santo, algunas personas aún podrían hacer algunas bromas apropiadas en este momento. De nada. La cara de Die se puso ligeramente roja cuando escuchó esto, y luego dijo con la conciencia culpable. De repente recordé que todavía tenía algunas cosas con las que lidiar, así que me fui por un tiempo. Finalizado. Antes de que Xiaomaier y otros pudieran decir algo, Die distorsionó el espacio y desapareció en su lugar, dejando a Xiaomaier y a los demás atónitos. Esta chica. Es culpable. Después de quedar atónito por un momento, Xiaomaier dijo deprimido. Sin embargo, algunas personas no prestaron atención. Después de charlar un rato, regresaron al palacio a descansar. Fin del capítulo. Suscríbase al canal de Ace Fox of 9 vidas para obtener más contenido. Apoya el contenido con un me gusta para seguir subiendo. Comente los errores encontrados para solucionarlos.